Buenos días a todos los presentes. Los invitamos a apagar sus celulares para disponernos a comenzar la jornada. Recordamos las medidas sanitarias vigentes, utilizar su mascarilla correctamente en todo momento y en caso de alguna emergencia, seguir las instrucciones del personal del auditorio. Le damos una cordial bienvenida a todos los asistentes a esta jornada y un especial saludo también a quienes nos están viendo vía online. Daremos inicio a este Congreso Católicos y Vida Pública con la Santa Misa, presidida por Monseñor Fernando Chomalí. Nos ponemos de pie y cantamos junto al coro. Dentro de sus bolsitas hay una carpeta con un cancionero. Ya está. Vamos a cantar al Señor un canto nuevo porque su amor es grande por nosotros. Conocido por el Espíritu. Vamos a cantar al Señor de la Vida. Señor Jesús! Celebremos al Señor de la Vida. Han resucitado, Cristo el Señor Han resucitado, Cristo el Señor Inclina tu oído Señor, respóndeme, salva a tu servidor que en ti confía Ten piedad de mí, Señor, que te invoco todo el día En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes Y con tu espíritu Hermanos y hermanas, antes de acercarnos a estos sagrados misterios, pidamos perdón al Señor por nuestros pecados Señor, 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 ten piedad Señor, 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 ten piedad Señor, 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 ten piedad Cristo, Cristo, Cristo ten piedad, Señor, Señor, Señor ten piedad, Señor, Señor, Señor ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Oremos Señor Dios, que unes a tus fieles en una sola voluntad concédenos a amar lo que mandas y esperar lo que prometes para que en la inestabilidad del mundo presente nuestros corazones estén firmes donde se encuentra la alegría verdadera Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Escuchemos la palabra de Dios Escuchamos atentamente lo que Dios tiene para decirnos el día de hoy recordando que cada lectura es la palabra de Dios derramada en nosotros Escuchamos con atención Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes saludan a la iglesia de Dios que reside en Corinto a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos junto con todos aquellos que en cualquier parte invocan en nombre de Jesucristo nuestro Señor, Señor de ellos y nuestro Llegue a ustedes la gracia y la paz que proceden de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo No dejo de dar gracias a mi Dios por ustedes por la gracia que Él les ha concedido en Cristo Jesús En efecto, ustedes han sido colmados en Él con toda clase de riquezas las de la palabra y las del conocimiento en la medida que el testimonio de Cristo se arraigó en ustedes Por eso, mientras esperan la revelación de nuestro Señor Jesucristo no les falta ningún don de la gracia Él los mantendrá firmes hasta el fin para que sean irreprochables en el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo porque Dios es fiel y Él los llamó a vivir en comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor Palabra de Dios Te alabamos Señor Bendeciré por nombre Por siempre Señor Bendeciré tu nombre Por siempre Señor Señor, día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre sin cesar Grande es el Señor y muy digno de alabanza Su grandeza es insondable Bendeciré tu nombre Por siempre Señor Cada generación celebra tus acciones Y le anuncia a las otras Y le anuncia a las otras tus portentos Ellas hablan del esplendor de tu gloria Y yo también cantaré tus maravillas Bendeciré tu nombre Por siempre Señor Ellas publican tus tremendos prodigios Y narran tus grandes proezas Divulgan el recuerdo de tu inmensa bondad Y cantan alegres por tu victoria Bendeciré tu nombre Por siempre Señor Bendeciré tu nombre Por siempre Señor Bendeciré tu nombre 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 Estén prevenidos, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora menos pensada Aleluya, aleluya, vivo está el Señor Jesús Aleluya, aleluya, para siempre es la luz El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús habló diciendo Estén prevenidos, porque ustedes no saben qué día vendrá su Señor Entiéndanlo bien Si el dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón Velaría y no dejaría perforar las paredes de su casa Ustedes también estén preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora menos pensada ¿Cuál es entonces el servidor fiel y previsor a quien el Señor ha puesto al frente de su personal Para distribuir el alimento en el momento oportuno? Feliz aquel servidor a quien su Señor, al llegar, encuentre ocupado en este trabajo Les aseguro que lo hará administrador de todos sus bienes Pero si es un mal servidor que piensa Mi Señor tardará Y se dedica a golpear a sus compañeros A comer y a beber con los borrachos Su Señor llegará el día y la hora menos pensada y lo castigará Entonces, Él correrá la misma suerte que los hipócritas Allí habrá llanto y rechinar de dientes Esta es palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Dios está aquí Que está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta Tan cierto como que este canto lo puedes oír Los invito a tomar asiento un momento Hermanos y hermanas, quisiera agradecer La invitación que me ha hecho la Universidad Santo Tomás De estar aquí presente Recuerdo siendo un joven sacerdote en la Pastoral Universitaria de Santiago Me invitaban a estos congresos católicos Por el año 1995 Y tal vez lo que más agradezco es la perseverancia que han tenido Recuerdo también haber ido una vez al norte A una conferencia Respecto de los temas que a ustedes le inquietan En segundo lugar, quisiera decirles que Estoy realizando una visita a la Ciudad del Niño La Ciudad del Niño es una institución Fundada por la Iglesia de Concepción Que atiende niños que provienen del Sename Y en este momento atendemos 1.200 niños De los cuales unos 200 son residentes Y estuve, estoy visitando los equipos Ya llevo 4 de 12 equipos Y me llamó profundamente la atención Y se los cuento para que se vayan con optimismo Sobre todo los que son de Santiago Que muchos profesionales, hombres y mujeres De psicología, trabajo social Son de la Universidad Santo Tomás Y yo me siento muy alegre porque Ellos trabajan con los niños más vulnerables Y vi un espíritu de servicio Vi alegría, una cosa muy importante En estos tiempos Y vi también una buena formación Por lo tanto, muchas veces uno se cansa Con el trabajo que hace Uno piensa que no pasa nada Que todos los días son iguales Y no El trabajo constante Del día a día Tiene frutos Porque de esta aula Han salido muchos profesionales Y no son uno o dos Son muchos Que están atendiendo A los niños más vulnerables De la región Así que eso también Les va a dar un gran impulso Lo tercero Que quisiera decir Que hoy día En la mañana Me levanté Contento De venir acá Esto No es para mí Una misa más Una actividad más En la cual tiene que venir El arzobispo Porque Lo que están haciendo ustedes Es muy Es muy Importante Porque es muy esperanzador La verdad que Uno tiene la oportunidad De estar con muchas personas En situaciones muy distintas Y hay un desco De desesperanza En Chile Hay un cierto pesimismo Frente a lo que va A pasar En el futuro Estamos viviendo Momentos difíciles Esa es la verdad Y es muy hermoso Que seamos capaces De juntarnos Para rezar Para rezar Porque creo que hoy día La oración Es tremendamente importante Porque Como Estamos Dijimos Estamos Vamos a decir Luego En una Reflexión Que estamos haciendo Lobispo Sobre lo que va a pasar El 4 de septiembre Nosotros Chile Tiene una fuerza espiritual Muy grande Que es la fe La fe En Jesucristo La fe En la Virgen María La fe En San Sebastián Convoca Convoca a mucha gente Es una fuerza espiritual Muy grande Que se manifiesta También En un lugar Como este Y ese sin lugar a duda Que nos tiene que dar Esperanza Porque Hay árboles Que se caen Que hacen mucho daño Lo vemos todos los días Creo que como nunca Hemos experimentado Temor Pero junto a ese árbol Que se cae Hay millones de árboles Que se levantan Frondosos Que trabajan Que estudian Y quien quiere En construir Un mundo mejor Lo otro Que quisiera Decir Es que Nosotros Tenemos la tentación De pensar Que El tiempo pasado Fue mejor Y la verdad Que eso no es así Si nosotros Leemos La historia Desde Adán y Eva Han habido Conflictos La vida es Conflictuada Y lo importante Es De qué manera Nosotros Nos enfrentamos Frente a ello Y la palabra De Dios Es muy importante Respecto de eso Porque San Pablo Dice a los cristianos De Corinto Y lo hizo hoy día A los cristianos De Santo Tomás A los cristianos De Chile De Chile De la arquidiócesis Lleguen a ustedes La gracia Y la paz Que proceden De Dios Nuestro Padre Y del Señor Jesucristo La paz Es un don Por eso Jesucristo Cuando vuelve Nos dice La paz Les dejo La paz Les doy Es un don Que hay que acoger Que hay que cultivar Muchas veces Nosotros tenemos La tentación Yo también De pensar Que la paz El orden La justicia Se va a producir Por estrategias De marketing Y la verdad Que no resulta Lo que resulta Es una profunda Confianza En Dios Que Él Nos va a traer La paz Porque procede De Él Y después Él dice No dejo De dar gracias A mi Dios Por ustedes Por la gracia Que Él Les ha concedido En Cristo Jesús Si nosotros Estamos aquí Es porque Hemos Activado Nuestra inteligencia Nuestra voluntad Para estar aquí Evidentemente Pero es mucho Más que eso Dios Nos ha atraído Por la gracia Que Él Les ha concedido En Jesucristo Nuestro Señor Y por eso San Pablo Da gracias Creo que Estamos en Un momento Por así decirlo Pesimista Pero también Es el momento De recordar Que el Señor Nos trae Su gracia Él nos trae Su paz Y Él nos convoca Día a día A cumplir La voluntad De Dios El Evangelio Da miedo ¿Cómo no Da miedo Que el Señor Va a llegar Un día Y nos va a preguntar ¿Qué hemos hecho? Y lo va a hacer Porque es palabra De Dios Y la pregunta Es ¿Cómo saber Que estamos Haciendo la voluntad De Dios? Es una pregunta Que ha inquietado A todos Los teólogos Del mundo A todos Los místicos ¿Cómo saber Si estamos Haciendo La voluntad De Dios? Y esto Es muy importante Porque Dios A los seres humanos Nos toma En serio Tal vez Una de las cosas Que más me fascina De la fe Que profeso Es que Dios Nos toma En serio Lo que hacemos Lo que no hacemos Es relevante Importa Y tenemos que responder Frente a ello Yo les aseguro Que ustedes tendrían Pero mañana mismo Una protesta Descomunal Si a todos Los alumnos Les ponen Un siete Siempre un siete A todos los alumnos Los alumnos Estarían indignados Usted no me toma En serio Estudio No estudio Vengo No vengo A lo mismo Porque la nota Es la misma Con Dios Pasa lo mismo Él nos toma En serio Nuestras acciones Son relevantes ¿Y qué nos pide? Nos pide Que construyamos Un gran imperio No Tal vez Alguien tendrá La vocación De hacerlo Y bendito sea Dios Nos pide Que escribamos Un tratado De teología De historia De ciencia Alguien se lo pedirá Bendito sea Dios Por eso que hemos Progresado Como sociedad Nos pide Que seamos Un gran artista Un gran poeta Alguien tendrá Esa vocación No Tampoco nos pide Nos pide Que amemos A Dios Por sobre todas Las cosas Y al prójimo Como a uno mismo Es tan simple Como eso Ahí se cumple Toda la ley Y la pregunta Es La pregunta Es ¿Quién es el prójimo? Esa es la pregunta Clave del evangelio Y él nos dice Que el prójimo No es El que está En África Alguien tal vez Tenga la vocación De ir a misionar A África Bendito sea Dios O tendrá la vocación De hacer un comedor En África Para los niños Bendito sea Dios Pero la verdad Pero la verdad Que amar A toda la humanidad No cuesta nada Es muy fácil Es muy fácil Amar al prójimo Es al que está Al lado El alumno A su compañero Que está pasando Con problemas El profesor Ama al prójimo Llegando a la hora Preparando su clase Yo amo al prójimo Llegando a la hora A celebrar la misa Prepararla Adecuadamente El prójimo es Poner lo mejor De nosotros mismos Para el que tenemos Al lado Porque sería Muy contradictorio Por ejemplo De que yo Como arzobispo Me jacte De las inmensas Obras que hace La iglesia católica En Concepción De la cual Roger siempre Ha estado muy presente Y colaborando Fuertemente Sería Terrible Que me jacte De las grandes obras Que hacemos en Concepción Pero que Que no llame por teléfono A un tío Que está solo Enfermo Y abandonado Es ese tejido Del amor al prójimo Lo que va a generar Esta cultura Que Dios quiere El prójimo Y creo que eso es algo Que lo tenemos que Ir educando Día a día Les aseguro Que lo hará Administrador De todos sus bienes Y Ese es justamente Lo que tenemos Que hacer Por lo tanto Ustedes Están Como decía Cumpliendo Con perseverancia A pesar de la pandemia Igual hicieron algo En pandemia Esta posibilidad De encuentro De diálogo De conversación Que entre paréntesis Fue lo que pide La constitución apostólica Ex cor de eclesia La universidad Como un espacio De diálogo Importante Y lo hacen Cumpliendo el mandamiento De amar al prójimo Como a uno mismo En virtud del amor Que le tenemos a Dios Espero que sea Un congreso Muy provechoso Que reluzca Reluzca La belleza De los seres humanos Que podemos pensar Que la razón Prevalezca por sobre La pasión Que la ética Prevalezca por sobre La técnica Que todo los La dimensión espiritual Del ser humano En este congreso Prevalezca Por sobre Los bienes Materiales Y obviamente Las personas Por sobre las cosas Agradezco también La compañía De los sacerdotes Que están hoy día En medio de nosotros Al Señor Le damos honor y gloria Por los siglos De los siglos Profecemos Hagamos oración En este momento Acudamos a nuestro Padre Presentándole nuestras necesidades Y la de todos nuestros hermanos A cada una De las intenciones Respondemos Escúchanos Señor Te rogamos Por el Papa Francisco El clero Los ministros de la iglesia En todo el mundo Y especialmente Por Monseñor Fernando Chomalí Para que nos ayuden A profundizar nuestra fe En Dios Y a aumentar Nuestro amor Por los demás Roguemos al Señor Escúchanos Señor Te rogamos Por los líderes De las naciones Y los pueblos Para que templen La justicia Con misericordia Y sean efectivos En alcanzar la paz Y el bien De todos los pueblos Roguemos al Señor Escúchanos Señor Te rogamos Por todos los que tienen Alguna enfermedad Están solos Descorazonados O oprimidos Para que puedan recibir La fuerza De la ayuda de Dios Y de sus amigos Roguemos al Señor Escúchanos Señor Te rogamos Por este congreso De católicos Y vida pública Para que Dios Nos ilumine En cada minuto Para que sea Una jornada fructífera Y nos podamos llenar De los conocimientos Que serán abordados En esta oportunidad Roguemos al Señor Escúchanos Señor Te rogamos Y por cada uno De nosotros Por todas las intenciones Que tenemos En nuestro corazón Para que Dios Pueda escucharnos Y hacer su voluntad Roguemos al Señor Escúchanos Señor Te rogamos Oremos por nuestro país Para que haya paz Concordia Roguemos al Señor Escúchanos Señor Te rogamos Por todos los que estamos Aquí presentes Para que el Señor Nos regale alegría Entusiasmo Roguemos al Señor Escúchanos Señor Te rogamos Padre bueno Todo esto te lo pedimos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Amén Recibió Dios El pan que te ofrecemos Luego será El cuerpo de Jesús También acepta También acepta Nuestro sacrificio Nuestra oración Y nuestro corazón Nuestra oración Y nuestro corazón Recibenos Señor Señor por nuestras Por nuestras faltas Por los que están Aquí junto al altar Por los cristianos Los vivos vivos y vivos Por los cristianos Por los cristianos Señor, que en el sacrificio único de Cristo te has adquirido un pueblo de hijos, sé bondadoso con nosotros y conceda a tu iglesia los dones de la unidad y de la paz, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Aunque no necesitas nuestra alabanza, Tú inspiras en nosotros que te demos gracias para que las bendiciones que te ofrecemos nos ayuden en el camino de la salvación por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 Dios del universo. El cielo, la tierra, están llenos de tu gloria. Osana, osana, en el cielo, y bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosanna, Hosanna, que en el cielo Hosanna, Hosanna, que en el cielo Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor Él mismo cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el misterio de la fe así padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el papa Francisco con nuestro arzobispo Fernando y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu ropa en misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Cristo compartir la vida eterna y cantar tu salvación por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén lleno de alegría por nuestra condición de hijo de Dios nos atrevemos a decir la oración que el mismo Cristo nos enseñó Padre nuestro Señor que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdón 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 líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la pan les dejo mi pan les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforma tu palabra concede la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén la paz o te siempre con ustedes y con tu espíritu nos damos el saludo la paz la paz contigo la paz contigo la paz contigo ten piedad ten piedad la paz contigo de nosotros de nosotros cordero de Dios cordero de Dios tú que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que estés en mi casa Pero una palabra tuya bastará para salvar Jesús, aquí presente en forma real Te pido un poco más de fe y de humildad Quisiera poder ser digno de compartir Contigo el milagro más grande de amor Milagro de amor tan infinito En que tú, mi Dios, te has hecho Tan pequeño y tan humilde para entrar en mí Milagro de amor tan infinito En que tú, mi Dios, te olvidas De tu gloria y de tu majestad por mí Yo hoy vengo, lleno de alegría Por recibirte en esta Eucaristía Te doy gracias Te doy gracias Por llamarme a esta cena Por que no soy digno No visitas tú, mi alma No visitas tú, mi alma Gracias, mi Dios, te has hecho Tan pequeño y tan humilde para entrar en mí Milagro de amor tan infinito En que tú, mi Dios, te olvidas De tu gloria y de tu majestad por mí Gracias, Señor Por esta comunión 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 Amén. 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 Oremos. Padre nuestro, realiza plenamente en nosotros la obra de tu misericordia y concédenos tu gracia para que podamos agradarte en todo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de dar la bendición, quisiera volver a agradecer la invitación que me han hecho. Estos son espacios de descanso para el espíritu y también muy estimulantes para la mente. Así que espero que tengan un gran encuentro en estos días. El Señor esté con ustedes. Y con todos los espíritus. Dios Todopoderoso vaya adelante nuestro para mostrarnos el camino hacia Jesús. Amén. Detrás nuestro para protegernos de todo mal. Amén. Y al lado nuestro para acompañarnos en nuestra vida. Amén. Lo bendiga Dios Todopoderoso, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos en la paz y la alegría del Señor. Demos gracias a Dios. Le damos las gracias al Señor por esta hermosa Eucaristía que vivimos junto al Padre. Quedamos con el corazón dispuesto a seguir con nuestro congreso que tenemos preparado para todos ustedes. En agradecimiento a Monseñor Chomalí le haremos la entrega de un presente y le solicitamos a don Roger Sepulveda Carrasco, rector de la sede de Concepción, que se acerque al podio. Gracias, gracias, gracias y muchas gracias. 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 Vengan todos ustedes. Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos. La institución Santo Tomás les da la más cordial bienvenida a la inauguración de la décima octava versión del Congreso Católicos y Vida Pública Macro Zona Sur 2022 bajo el lema ¿Qué haría Jesús en nuestro lugar? Gracias. Antes de iniciar nuestra ceremonia de bienvenida y de inauguración, les rogamos tengan la gentileza, por favor, de apagar o silenciar sus dispositivos móviles a lo largo de esta jornada. También les recordamos que como parte de los protocolos COVID, los asistentes no pueden movilizarse mientras esté desarrollándose esta jornada. Por favor, permanecer en sus asientos y además con su respectiva mascarilla. Queremos dar comienzo a esta iniciativa académica y espiritual enmarcada en la semana de nuestro patrono Santo Tomás de Aquino, saludando a las autoridades y visitas que hoy nos acompañan. Queremos dar la bienvenida y brindamos un aplauso de bienvenida a nuestra Rectora Nacional de la Universidad Santo Tomás, la señora María Olivia Ricardo Herrera. Gracias por estar con nosotros. Saludamos también a la señorita Esther Gómez, Directora Nacional de Formación e Identidad. Agradecemos también a la anfitrión de esta jornada, al Rector de Santo Tomás, Región del Biodío, señor Roger Sepúlveda. Queremos también dar la bienvenida al señor Víctor Cancino, Rector de Santo Tomás, Talca. Gracias por estar con nosotros. Saludamos también al señor Manuel Olmos, Rector de Santo Tomás, Rancagua y Curicó. Y también al señor José Luis Franco, Rector de Santo Tomás, Chillán. Muchas gracias a cada uno de ustedes por honrarnos hoy con su presencia. También saludamos a las autoridades eclesiásticas presentes, nuestras autoridades. Un aplauso también, por favor, para ellos. A quienes también nos acompañan como autoridades regionales, provinciales y comunales. A los invitados y expositores que nos acompañarán durante esta jornada. Un aplauso, por favor, también a ellos que se han desplazado desde lejos para estar presentes en este Congreso. A los miembros de los comités directivos de las sedes de la Macro Zona Sur. Gracias también por estar en el día de hoy con nosotros. A los directivos, jefes de carrera, docentes y, en general, por supuesto, a los tomasinos y tomasinas, este aplauso de bienvenida también a nuestro Congreso. Queremos igualmente hacer la mención y saludar muy efectuosamente a quienes ya se han unido a nosotros a través de los medios digitales que vamos a estar durante esta jornada teniendo a disposición para compartir también este Congreso. Muchas gracias por acompañarnos a la distancia a cada uno de ustedes. y, para comenzar, queremos invitar a nuestra rectora nacional de la Universidad Santo Tomás, la señora María Olivia Ricard, para que nos acompañe aquí en el escenario con unas palabras de bienvenida y este saludo en nombre de Santo Tomás. Yo quiero partir hoy día, buenos días a todos, a todas. Quiero partir agradeciéndole al coro de la misa de la mañana, porque la verdad es que, ustedes imagínense qué es lo que hubiera sido, no quiero desmerecer a Monseñor Chamaliz, pero, sin el coro, sin la música, que es tan bonita, nuestro capellana, además, que está ahí sentado, de una gran voz, lo escuchábamos con Roger, cierto, de una gran voz. Así que, yo sé que el coro no está, pero parto agradeciéndole al coro de la mañana. Y, quiero agradecerles a todos por estar acá, felices de tener nuestro Congreso Católico y Vida Pública en persona. Tuvimos nuestra sesión en la zona norte, en Iquique, en la semana, o sea, recién, hoy día es jueves, el martes, claro, el martes. Fue el rector del CFT de Ilipe, Juan Pablo Guzmán. Y yo quiero hacer una acotación. Yo no soy visita, yo soy de acá. Esta es mi casa, esta es mi casa. Y de la sede de Santo Tomás, de todas las sedes, este es mi lugar. Yo vengo de Concepción, crecí aquí, me eduqué en Concepción, y iba a venir hoy día en la mañana con mi mamá, pero que estaba muy cansada, porque... Y es fan de Ocho Malí. Entonces, yo le dije a Ocho Malí, y él me conoce, Fernando me conoce. Y le digo, mi mamá quería venir para escucharte y todo. Entonces, fan, qué buen gusto que tiene tu mamá, me dijo. Yo creo que no hay mejor momento para tener este tipo de discusiones, este tipo de reflexiones, que es el momento que vive nuestro país hoy día. Nosotros vamos a despertar el lunes 5, y tenemos que preguntarnos cómo vamos a aportar. Desde dónde vamos a aportar, pase lo que pase. Y pase lo que pase, van a ser momentos difíciles. No son momentos fáciles para nuestro país, porque la vida no es fácil. Porque para saber que lo que tenemos vale la pena, hay que pasar por perder un poco. Porque somos imperfectos, somos imperfectas. Y la manera en la que valoramos, en general, es por ausencia, es por carencia, es por falta de... Y creo que a partir del lunes 5, lo que tenemos que hacer es reflexionar, tal como nos instaba Fernando, es reflexionar desde dónde vamos a aportar. No a criticar, no a destruir, no a tratar de hacer valer una posición por sobre otra, porque la verdad es que en todo hay un poco de verdad. Hay verdad en el apruebo, hay verdad en el rechazo. Hay verdad en la antigua constitución, hay verdad en la nueva constitución. Yo soy una optimista, tengo mucha esperanza. Cuando uno conoce Santo Tomás, como me ha tocado a mí el privilegio de conocerlo siendo rectora nacional, y aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro rectores, me faltan las rectoras mujeres, que no sé por qué no las deben haber invitado. Seguro que hicieron una discriminación aquí. Pero cuando uno tiene el privilegio de recorrer Chile, de conocer los estudiantes, las estudiantes de Santo Tomás, te das cuenta de que este es un tremendo país. De que hay sentido, criterio, hay un sentido común en este país, que está muy por sobre lo que la élite discute, muy por sobre. Hay un sentido pragmatismo, de que pase lo que pase, vamos a salir adelante. Hay un sentido de resiliencia enorme, de que de cualquier cosa nos vamos a levantar. Y esa es la actitud el lunes. El lunes 5 de septiembre, esa es nuestra actitud, esa es la actitud de Santo Tomás, que como siempre vamos a estar contribuyendo desde el sentido de propósito que forma nuestro sello, que forma nuestra razón de ser, que es construir un mejor Chile, que es ayudar a nuestro país a desarrollarse, como formando profesionales y técnicos, ¿no es cierto?, para que contribuyan desde sus comunas, desde Tomé, desde Penco, desde Hualqui, desde Quidico, Buchupureo, desde Lebu, Lirquén, Gualpencillo, Talcahuano, que desde sus comunas construyan Chile. Y la discusión no puede ser más pertinente hoy día desde este lugar. Yo miraba hoy día, mientras estábamos acá, el sello de Santo Tomás. Aquí hay varios estudiantes sello, que se reconocen todos los años, ¿no es cierto?, ¿cuántos hay sellos aquí hoy día?, uno, dos, tres, tres, cuatro, ahí hay otro. Nuestros estudiantes sello se reconocen todos, ¿cinco allá en el fondo también?, se reconocen todos los años, porque representan lo mejor de Santo Tomás. Ahora no son perfectos, no se crean la muerte ahora que les digo, no, ¿no es cierto?, no. Están lejos de serlo. Pero representan nuestro sello, que es valorar, exigir y apoyar. Y esa misma actitud de valorar lo que la gente trae, de exigirles, porque esto no es fácil, y de apoyarles cuando se caigan, o cuando cometan errores, es lo que tenemos que hacer con nuestro país. Valorar, exigir y apoyar. Así que desde ahí los dejo con la tarea, yo voy a estar presente, no puedo estar toda la jornada, tengo dos reuniones que tengo que salir durante el día, pero los dejo con esa reflexión de la pregunta, ¿desde dónde nosotros nos vamos a parar el lunes?, ¿cómo puedo apoyar?, ¿qué es lo que voy a valorar?, y ¿desde dónde voy a exigir? Así que muchas gracias y que sea un excelente congreso. Muchas gracias, Esther, y a tu equipo por la organización, como siempre. Vamos a ver si resulta todo bien y después la felicitamos. La felicitamos mañana. Pero siempre hace todas las cosas bien, así que nos va a ir estupendo. Y muchas gracias a nuestras invitadas, a nuestros invitados que vienen a acompañarnos hoy día, a provocar reflexión. Uno siempre tiene que pensar que la universidad es un punto de partida no para encontrar respuestas, es para hacerse buenas preguntas. Así que muchas gracias a todos y a todas y que sea una excelente jornada. Muchas gracias a nuestra Rectora Nacional. Quiero que, por favor, reiteremos el aplauso para ella por sus palabras y por la invitación que también nos hace a que sigamos contribuyendo al desarrollo de nuestro país, desde instancias como estas que hoy estamos compartiendo. Queremos también, a continuación, invitar a este lugar a la Directora Nacional de Formación e Identidad, la señorita Esther Gómez de Pedro, que se acerque, por favor, para que también nos salude y así se dé por inaugurado oficialmente este congreso en su décima octava versión. Muchas gracias. Es que fíjense qué bonito, ¿no? Que podamos tener, contar en sala y para los que están online con el lenguaje de señas, ¿no? Es una señal más. Bien, pues lo primero, muy bienvenido. Ya hemos vivido ya buena parte de la mañana, entonces ya llega un poco tarde el saludo, pero igualmente muy bienvenidos. Todos, todas, los que estamos acá, los que nos siguen desde YouTube, estamos aquí de Arica Punta Arenas realmente y además yo sé que nos están viendo desde otros lugares más allá del océano, ¿cierto? Yo lo sé de primera fuente. Bien, muchas gracias, María Oliva, por acompañarnos. Como tú decías, esta es nuestra segunda jornada del Congreso, 18 ya, católicos. Teníamos ya mucha necesidad de vernos presencialmente porque no es lo mismo juntarnos a reflexionar y a impulsarnos desde lo que somos online. No es lo mismo. Entonces, es una experiencia preciosa, ¿no? Yo ni que decía que yo esperaba que esto era como un banquete. Un banquete, los platos están servidos, nos los van a ir sirviendo, ¿no? Los garzones son las personas que tan gentilmente nos van a ayudar a reflexionar, pero hay una tarea de digestión que la tenemos que hacer cada uno, que es un poquito la invitación que nos hacía María Oliva, ¿no? La rectora de esa reflexión mía para poder aportar desde lo que yo tengo, desde lo que yo soy, desde lo que yo quiero. Entonces, lo primero, ese saludo. Bueno, a Roger, por supuesto, agradecerle también, Roger, con todo su equipo que están aquí, pero full, han estado full. Les quiero agradecer muchísimo por todo el apoyo. Ha habido muchos nudos que desatar y se han desatado. Aquí es verdad que funciona lo humano y lo divino. Todo, todo, todo. Esto es muy tomista, ¿no? Esto es muy tomista. Y, bueno, por supuesto, a todos los rectores que nos acompañan, las delegaciones que nos acompañan, a nuestros queridísimos invitados, nuestros profesores, nuestros tomasinos de corazón y, por supuesto, todas las personas que también quieren reflexionar con nosotros acerca de este gran desafío. Lo primero que quiero hacer después de este saludo inicial es leerles una cosa. Yo no soy de leer, soy más de improvisar, pero esto lo tengo que leer. Y lo que es, es una carta donde el nuncio de su santidad, Monseñor Alberto, nos manda la bendición del Papa. Entonces, fíjense qué bonito que también desde Roma estamos conectados, ¿no? Entonces, permiso, yo les voy a leer. Esto está dirigido a la estimada señora rectora. Bien. He recibido con agrado información sobre el XVIII Congreso Católicos y Vida Pública. ¿Qué haría Jesús en nuestro lugar? Construir una casa fraterna, el Chile. ¿Qué queremos? Que tendrá lugar en Iquique y en Concepción este mes de agosto. Es una alegría saber de la continuidad de estos Congresos de Católicos y Vida Pública, que son un aporte real de las instituciones Santo Tomás a la evangelización de la cultura en la sociedad chilena, siendo fieles a su misión educativa. Por ello, quiero mandar mi saludo más cordial a cuantos participan en esta XVIII versión, tanto presencial en Iquique o Concepción como de manera virtual. Y junto con ello, desearles una fecunda jornada impulsada por el Espíritu Santo. El Congreso aborda un tema fundamental en un momento importante y decisivo para nuestro país. ¿Qué haría Jesús en nuestro lugar ante este momento crucial de la historia chilena? Esta frase con ecos de San Alberto Hurtado les inspirará para reflexionar y discernir juntos acerca de lo que Dios espera de cada uno en este momento para contribuir a lo que ustedes indican, la construcción de una casa fraterna, el Chile que queremos. El tema está muy en sintonía con el Magisterio del Santo Padre, el Papa Francisco, en particular con su encíclica Fratelli Tutti, que significa todos hermanos, todas hermanas, y con la insistencia en el tema de la sinodalidad, que quiere decir caminar juntos. En este camino juntos, como Iglesia, pueblo de Dios, la misión y la responsabilidad de los laicos, nosotros, los laicos, es fundamental. Como nos recuerda el compendio de la Doctrina Social de la Iglesia en el número 543. Y cito, Es tarea propia del fiel laico anunciar el Evangelio con el testimonio de una vida ejemplar enraizada en Cristo y vivida en las realidades temporales, la familia, el compromiso profesional en el ámbito del trabajo, de la cultura, de la ciencia y de la investigación, el ejercicio de las responsabilidades sociales, económicas, políticas. Puntos suspensivos. Estas realidades son destinatarias del amor de Dios. El compromiso de los fieles laicos debe corresponder a esta visión y cualificarse como expresión de la caridad evangélica. Fin de la cita. Momilia de Monseñor, el amor al prójimo. Concretito, concretito, ¿cierto? Y sigue. A ustedes les corresponde el gozo de testimoniar con valentía los valores evangélicos allí donde se desarrolla su actividad y su vida. Les invito, por tanto, a vivir con alegría y entusiasmo su vocación para ser testigos de Cristo como fuente de vida y bendición para todos. Es un gran desafío, pero no estamos solos. Contamos con la promesa de Jesús de que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y no nos faltará la asistencia del Espíritu Santo. Les encomiendo también a la materna protección de Nuestra Señora la Virgen del Carmen. Con mucha alegría les transmito los saludos y la solicitada bendición de su santidad el Papa Francisco con ocasión de este congreso. Deseando muchos frutos para la iniciativa, les renuevo a usted y a todo el cuerpo académico y estudiantil de la Universidad, Centro de Formación Técnica e Instituto Profesional Santo Tomás mi estima y mis deseos de todo bien junto con mis más cordiales saludos en el Señor. Alberto Ortega, nuncio apostólico. Bueno, creo que esto es muy bonito partir con esta bendición del Santo Padre. Esta mañana yo no le dije, pero Monseñor nos puso muchos años. Dijo, sí, cuando me invitaron a aquel congreso del año 95 y dije, no, todavía no. 2005 fueron unos años después la primera vez que hicimos este congreso. A partir de entonces hemos venido simultaneando entre Santiago y regiones y debo decir que Concepción ha sido muy fiel, muy fiel. Así que, rectora, estamos de acuerdo, ¿cierto? Claro, entonces el que en nuestra presencia nacional como Santo Tomás es un lujo, es una riqueza, ¿no? Ya lo recordábamos antes. Entonces, y que estemos aquí zona sur y en Iquique zona norte es realmente una contribución real palpable al país, ¿no? Y antes de terminar, un detalle práctico. Porque yo creo que algunos ya se han dado cuenta, pero quizás para los que no se han dado cuenta, todos hemos recibido una bolsita, ¿cierto? Una bolsita con el logo, etcétera, etcétera. Bien, aparte de lo útil que es la bolsita porque uno lo lleva a todas partes, no anda perdiendo las cosas, en la bolsita ustedes van a encontrar varios materiales interesantes que han sido pensados para cada uno para este congreso. Y quiero llamarles la atención acerca de, lo más importante es este librito. Este librito de color, no sé si ustedes cómo lo definen, sea azul o celeste, no sé, porque yo tengo problemas con los colores chilenos. Se llama Ducat, y Ducat significa qué hacer. El Ducat viene del to-do, en inglés, y el cat del catecismo. Entonces, ¿qué es esto? El compendio de doctrina social de la Iglesia en fácil, en atractivo, con monitos, con frases de personas importantes. Es decir, una manera de poder conocer mejor para poder vivir mejor lo que estamos llamados a vivir. Es decir, esto realmente es como el ABC. Y aquí, lo más, yo diría, no sé si lo más, pero muy interesante es que, claro, esto está pensado desde la razón. Es verdad que hay una inspiración de fe, la hay, fuerte. Pero las cosas que aquí se dicen son de tanto sentido común, como decía antes Mario Lidia, que yo lo leo y digo, sí, sí, bien común. Dignidad de la persona, la corresponsabilidad. ¿Qué quiere decir la participación? ¿Que voy a votar? Sí, pero no solo eso, que allí donde yo estoy también. Entonces, este librito, yo se lo recomiendo, pero infinito, infinito, no para que lo estén estudiando durante el Congreso, por favor. Hay que estar atentos, ¿eh? Como cuando uno en clase dice, no, estemos atentos también. Pero como tarea de casa, no para leerlo así de corrido, pero vete al índice, busca, ¿qué te inquieta? ¿Qué te estás cuestionando ahora? Puede ser muy útil, muy útil. Y si en este Congreso hoy vamos a tener instancias de reflexión fecunda, entretenido también, pero va a ser fecundo, no tiene que terminar esto acá. No tiene que terminar acá. ¿Qué tarea yo también me puedo llevar como compromiso de este Congreso? Y si aquí yo también estoy reflexionando, ¿de qué manera puedo llevar esa reflexión? A mi sede, a mi ciudad, a mi parroquia, a mi casa, a mi familia. Entonces, esto es un instrumento interesante. Y otra cosita que van a encontrar dentro de la carpeta, junto con la encuesta, bueno, y algunas cosas más, etcétera, es este documento en el que los obispos nos dan algunas orientaciones para el plebiscito, para que cada uno pueda hacer esa labor de reflexión personal, ¿no? Y pueda luego votar en conciencia. Nos pareció que podía ser bastante útil, porque aunque está en redes, como en todas partes, una vez no se da el tiempo. Entonces, son solo cinco páginas, ya, yo les prometo, son cinco paginitas, pero que nos pueden ayudar a reflexionar, ¿no?, sobre esos valores como importantes. Y este año, nosotros, ustedes saben, los tomasinos saben que tenemos un tema sello, que es, díganos ustedes, Padre Hurtado, ¿no? ¿Qué harías en su lugar? Queremos vivir la fraternidad y la solidaridad. O sea, pega totalmente con el Congreso. Y quiero terminar con una frase de nuestro Padre Hurtado. Y digo nuestro porque ya lo he hecho mío, porque yo le quiero mucho. O sea, es un santo que de verdad, esto se lo tomó muy en serio, ¿no? Y que ayudó a transformar Chile. Tengo tres frases, solo voy a elegir una, ¿no? Muy bonita. La realización en concreto de lo que Dios quiere. He aquí la gran sabiduría. Todo el trabajo de la vida sabia consiste en esto, en conocer la voluntad del Señor y Padre. Trabajar en conocerla, trabajar un trabajo serio, obra de toda la vida, de cada día, de cada mañana. ¿Qué quieres, Señor, de mí? Esta es mi gran misión. La mayor que hacer milagros, ¿no? Y luego dice, nuestra acción o inacción tiene un sentido social. Nuestra acción o inacción tiene un sentido social. Lo que yo haga o deje de hacer tiene implicaciones en cuantos me rodean. El dejar de hacer también, esa es la omisión. Interesante este tema, ¿no? Porque a veces uno dice, ya, no, que lo hagan otros. Ya, pero ¿tú qué? ¿Yo qué puedo hacer? ¿Qué estoy dejando de hacer? La iglesia ganará o perderá algo según que yo cumpla o no cumpla mi papel, el que Cristo me ha señalado. ¿Cuál es mi papel? Entonces, creo que esta frase de qué haría Jesús en nuestro lugar nos habla de a quién miramos y nos habla de un nosotros. Fíjense que no es mi lugar, sino nuestro lugar. ¿Por qué? Porque no estamos solos. Estamos viviendo esto en comunidad. Entonces, el desafío que se nos viene por delante es muy bonito. Depende de cada uno el que sea lo más fructífero posible, pero yo estoy segura de que el Espíritu Santo va a estar grande, va a dar muchos frutos. Así que, que así sea, ¿cierto? Y nos estamos viendo al final de la jornada. Gracias. Muchas gracias también a nuestra Directora Nacional de Formación e Identidad. Ponemos en valor sus palabras y el saludo al inicio ya oficial de nuestro Congreso que nos anticipa, como bien lo decía en el espíritu de Santo Tomás, la relación y las implicancias de lo que es esta iniciativa que hoy compartimos. El Congreso Católicos y Vida Pública este 2022, ya lo hemos señalado, cumple 18 años y se instala en la historia institucional de Santo Tomás, por lo cual le queremos invitar ahora a disfrutar de un video que recoge en gran medida el espíritu de esta actividad que viste de gala el sello institucional. Tú, yo, somos seres sociales, no avanzamos solos, necesitamos confiar en el otro, esa es nuestra naturaleza, ahí está el camino a nuestra felicidad. La convivencia humana no sería posible si los unos no se fían de los otros, como dice nuestro patrono Santo Tomás de Aquino. En la dignidad de la persona radica la fuente de la felicidad, en el amor al prójimo hay felicidad, porque en el contacto, en el darnos una mano, encontramos otro sentido a lo que hacemos, pero esas manos además deben salir a buscar a Dios en el prójimo, porque al darnos y perder tiempo y esfuerzo, en realidad ganamos. Al entregar nuestros talentos a la comunidad, nos enriquecemos y nos hacemos más fuertes. La fraternidad nos abre las puertas para encontrarnos frente a Dios hecho amor, nos permite crecer y nos da alegría. ¿Qué haría Jesús en nuestro lugar? Es el lema del 18º Congreso Católicos y Vida Pública. Ante las demandas y exigencias del mundo, la fe católica tiene una propuesta para vivir en alegría, propone la fe, la esperanza y el servicio. Seamos políticamente incorrectos, tengamos opinión, defendamos las ideas del Evangelio, porque los desafíos del mundo actual exigen consistencia de los laicos. Hagamos eco de la invitación del Catecismo que dice, la actividad política y la organización de la vida social forman parte de la vocación de los fieles laicos que actúan por su propia iniciativa con sus conciudadanos. La acción social puede implicar una pluralidad de vías concretas, deberá atender siempre al bien común y ajustarse al mensaje evangélico y a la enseñanza de la Iglesia. Pertenece a los fieles laicos animar con su compromiso cristiano las realidades y en ellas procurar ser testigos y operadores de paz y de justicia. La Casa Fraterna, el Chile que queremos, se construye entre todos, con una fe que ilumina y una iglesia que abre puertas, que nos permite ver en el otro a un hermano con quien construir fraternidad con vistas al bien común. Bienvenidos al décimo octavo Congreso Católicos y Vida Pública. ¡Que sea fuerte ese aplauso entonces! Para ya ver esta, como ya lo hemos compartido, bienvenida oficial. Y dicho esto, luego de este video queremos entonces abrir este encuentro con una muy muy interesante ponencia de la Doctora en Teología Sistemática de la Universidad de Cartuja de Granada, España, Doña Amparo Novoa, actualmente investigadora de la Universidad de la SALE, Bogotá, Colombia, y que ha centrado sus investigaciones en temas relativos a educación, antropología, religión, política, género y formación ética. Queremos invitar entonces a la Doctora Novoa a que nos pueda acompañar en el escenario para que nos lleve por los caminos de las interrelaciones sociedad y evangelio hacia la construcción de la casa fraterna. Pero estará acompañada en este diálogo por Macarena Villarino. A ambas queremos invitarlas al escenario. Macarena es historiadora y periodista de la Pontificia Universidad Católica con amplísima experiencia en comunicaciones políticas y estratégicas. Fue directora del área en el Ministerio del Medio Ambiente y recientemente se ha especializado en sostenibilidad y en el programa de alta dirección para mujeres. Forma parte además del directorio de Voces Católicas. Un aplauso por favor para ellas. Las invitamos al escenario para que nos compartan esta ponencia. y ya desarrollando esta importante jornada. Adelante. ¿Aquí Chayanne ya funciona? ¿Estamos...? ¿Sí? Bueno, primero que nada, muy buenos días. Ya llevábamos varios buenos días tardíos, como decía, pero darles las gracias por estar aquí, por la gente que nos acompaña de manera presencial y a través de Radio María y también de las redes sociales. Yo creo que tener la oportunidad que da la Universidad Santo Tomás de reflexionar. En este minuto, el Chile de hoy, el Chile que queremos construir, cómo nos vamos a encontrar, como decía la rectora, después de mucha efervescencia, de polarización y finalmente, como bien decía María Olivia, tenemos que juntarnos, aunar y salir adelante juntos. Entonces poder reflexionar es un tremendo privilegio. Agradecerle a la Universidad, valorar la instancia enormemente. Agradecerle también a nuestra entrevistada, que es realmente de una contundencia académica, como bien ahí la presentaron, pero además lo que hemos podido conversar, una persona muy humana, con un testimonio muy atractivo, en la que la idea es que podamos ir aterrizando estos grandes temas que son cuál es el Chile que queremos construir, cuál es nuestro rol como católicos, como ciudadanos, pero también con tu mirada, Amparo, con tu experiencia y que podamos ir complementando un poco, que nos vayas tú iluminando a la luz del Evangelio. ¿Cuáles son los pasos que como sociedad tenemos que ir dando en el minuto que nos encontramos? Muy bienvenida, Amparo. Gracias. ¿Sonido? ¿Sí me escuchan? Ok. Gracias, Macarena. Debo decir algo, porque el estar aquí se ha logrado, digamos, operativizar, concretar, por encuentros, encuentros personales de quienes estaban interesadas y por cosas de la vida llegué aquí. No sé si sea la persona indicada. Siempre va a pasar eso, ¿no? Pero sí siento que un escenario planteado en estos términos con esta metodología de conversar, es un versar con el otro en cuestiones de fe, es sugerente. Y por tanto, aprovecho también para decirlo, en la experiencia vivida en Iquique, la forma como se ha ido gestando este encuentro tan vital para todos y todas, es importantísimo poder comunicar la fe que funda esos diálogos entre sociedad y Evangelio. como se comunica la fe, narrándola, contándola, relatándola. Y eso fue lo que acogí en los testimonios de Iquique. Y que aquí, pues creo que también va a ser en esa tónica la experiencia. La fe solo puede ser comunicable en esos términos, porque es experiencial. Y por tanto, al ser experiencial, toca personas concretas. No hay, digamos, la originalidad se perdería si buscáramos en ella una uniformidad. Entonces, por principio, eso ya nos plantea movernos con unos parámetros de libertad, de autonomía y de una dependencia que alimenta estos valores junto con el misterio. Un misterio que se ha reflejado en una praxis histórica de un hombre muy concreto, como fue Jesús. Y una vida que iluminó posteriormente a las comunidades cristianas, que lo profesaron como el Cristo de la fe. Entonces, historia y experiencia a lo largo del tiempo son vitales. Con esto, creo que nos está hermanando los problemas que estamos viviendo en varios países. Los problemas nos hermanan. ¿A qué me refiero? No estamos tan lejos de lo que Chile, como país hermano, vive con respecto a Colombia. A mí me ha impactado mucho esto en estos pocos días que he estado. Cuando siento escuchar las crisis, cuando una sociedad está empezando a reconfigurarse frente a nuevos paradigmas que generan incertidumbre, pues no están tan ajenas a lo que vivimos en Colombia. Cambios de gobierno, muchas consultas por todo lado. Pero algo muy positivo en ello es que hay una mayor exigencia de autoimplicación y de implicación que tenemos como colectivo y sociedad. Cuando digo esto... ¿Mejor así? ¿Mejor así? Bueno, me dice que chocaba, pero espero que las palabras no vayan a chocar. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Mejor? Mejor, ok. Amparo, en ese sentido a mí me gustaría hacer un... Efectivamente la experiencia de Colombia es similar a lo que estamos viendo en Chile y en el mundo. También podríamos decir, estamos atravesando una etapa de efervescencia, de cuestionamiento, de cierta impaciencia, yo me atrevería a decir. ¿Cómo ves tú ese tránsito, ese transitar que deberíamos tener como sociedad para salir de esta situación de una manera esperanzada, de una manera hacia un futuro, digamos, que nos convoque? Voy a dar un ejemplo muy concreto para que de pronto no caigamos en... pueda caer en discursos vacíos. Seguramente algunos conocerán que en Colombia estamos asistiendo a unas negociaciones muy importantes como país, que son los diálogos de paz. De todo ese proceso que hemos llevado muchos años, se va descubriendo que a algunos les interesa la guerra. Así de sencillo. Y hay otros que deseamos superarla. Una guerra que tiene rostros concretos y muy diversos, de todas las ideologías. Y por eso apelo a la intervención que tuvo la rectora. Tenemos que aprender a trascender desde esas diferencias, cómo poder desde el amor integrarnos desde corazón. No importa la ideología, no importa el sexo, la raza, el nivel económico. ¿Cómo le hacemos a eso? Colombia estamos en ese proceso. Como resultado de ello, se creó una instancia que se llama La Justicia Especial para la Paz. Muy cuestionada por unos, acogida por otros. Como es normal, como es normal. Como resultado, lo digo muy rápido. Después de unos años, ¿qué recibimos como sociedad? De las personas que estaban implicadas en esos procesos. Mujeres madres, padres también, que desaparecieron a sus hijos. Fuera guerrilla, fuera militares, paramilitares, etcétera. Lograron sentarlos. Tanto a los que asesinaron, como a los que perdieron sus seres queridos. Cuando se empezó ese ejercicio de diálogo, unos allá y otros acá. Los magistrados delegados para este trabajo a un lado. Apoyo de todo nivel. Porque eso mueve afectivamente y es real. Perder a un hijo, a una hija, a un esposo, a una mujer. Eso no es, digamos, se dice rápido. Pero ya no existen físicamente en la historia. Se plantea este diálogo para poder transitar a otros escenarios desde una práctica de reconciliación y perdón. Eso tendría que darse desde ambas partes. Las víctimas, aceptar argumentos de los victimarios. Dolía mucho eso. Pero fue admirable ver, sentir, mamás muy sencillas, hablándoles a ellos, expresando su dolor y diciéndoles que les perdonaban. ¿Por qué? ¿Cuál fue el argumento? Que esto, los que seguimos esos diálogos por todos los medios. Porque pensaron no solamente en su dolor, sino en la necesidad de prospectar una sociedad en términos de esperanza. Si no perdonamos, es imposible crear un escenario distinto como sociedad. O sea, es que es muy interesante y yo creo que aplicable a nuestro país que si no tenemos esa altura de mira de salir del mí para ir al encuentro con valores como es la resiliencia, la escucha, el perdón, es muy difícil construir esta casa común de la que hablamos una y otra vez, digamos. Sí, así es. Es decir, la casa común tiene exigencias, tiene opciones y que muchas veces van en vía contraria a nuestras convicciones. Hermoso lo que la rectora señaló en la mañana. Que después aquí creo que el plebiscito es el 4, ¿verdad? Pero algo que apuntó ella, decía, es que no nos podemos quedar de nuevo en las cuestiones ideológicas. El asunto es más allá de eso, ¿cómo nos vamos a replantear para poder crear un oikos? Una casa fraterna, una casa sororal, que es el amor que ofrecemos como mujeres y el frater el amor que se ofrece como hombres. Porque eso tiene una identidad particular en la fe. Eso es interesante. Ahora, eso ciertamente tendrá que tener, pues es complicado, pero hay un tránsito allí, un proyecto de vida que es cultivar una esperanza. Y la esperanza, digamos, solo puede estar dinamizada por, yo diría, cuatro, pónganle las que ustedes quieran, pero son cuatro disposiciones de orden actitudinal que son importantes. Lo fundamental de anhelar, de poder confiar, de querer y de tener parada del paso, una mirada mucho más escatológica, el saber esperar, el saber esperar el momento. Esos elementos, para algunos, nos han ayudado mucho para poder vivir la fe frente a un contexto de tanta incertidumbre. Porque creemos, y esto, pues hay que aceptarlo con mucha humildad. Los títulos, la formación académica no es todo en la vida. Es lo importante, pero eso nos lleva a recuperar lo esencial. ¿Qué es lo que me genera sentido a lo que yo hago? ¿Qué es lo que me motiva? ¿Qué razones me doy para hacer lo que hago junto con otros y con otras? Y donde, escuchando experiencias también, hay una tendencia fuerte al individualismo. Entonces... Absolutamente. Y yo creo que eso también es algo que uno debería abordar en esta construcción común. Es cómo se rompe ese individualismo muy marcado en la sociedad actual para avanzar hacia ese nosotros, ese salir al encuentro. Y también te dejo plantear la pregunta. ¿Cómo nosotros, los católicos y los... Hablo... La gente de fe y ciudadana comprometida, ¿cuál es el rol que debe tener para movilizar este transitar a esta sociedad basada en el diálogo, en el perdón, en la escucha, en la apertura? Sí. Tú manejas una estructura básica antropológicamente hablando, que yo creo que la mayoría la conocemos, que es el fundamento que da a esta premisa tan común de que somos seres sociales, no hemos nacido para vivir en islas, pero sí hay algo importante, que somos seres muy originales. Y en ese sentido, vivir una experiencia de fe, pues parte de una experiencia personal. Sí. Pero no puede agotarse allí. Es decir, lo que le da autenticidad a esa experiencia personal es lo que provoca en nuestro interior para transitar hacia lo social, hacia el tejido social. Entonces, cuando me vinculo en esa relación tú y yo, que se constituyen un nosotros y con el lenguaje inclusivo, aunque a veces no choque en un nosotras, esto nos posibilita transitar a potencializar unas dialógicas, digámoslo así, que van a apreciar mucho los puntos de vista diversos y distintos. Es decir, no se trata de dialogar solo con aquel o aquella que va con mis principios. Porque, digamos, el médico no va al alentado o al sano, va para el enfermo, ¿no? Eso nos dice la palabra, el evangelio. Y entonces, gestar esos diálogos con el que más me causa dificultad en los diferentes niveles, pues es un reto que tenemos como sociedad. Pero como país, repito, el ejemplo que tenemos en este momento fue la experiencia de estas mujeres que ya señalé anteriormente, ¿no? Eso es vital. Y perdóname, la otra pregunta allí en la que me hacías, porque fueron dos. Imagínate que me voy a acordar. Bueno, ok. Volveremos después. Eso se trata. Estamos conversando, ¿no? Sí. Pero fíjate que cuando estás ahora, hay una duda que siempre está presente a la que se llega de una u otra forma. ¿Es a tu juicio la religión algo privado? ¿Es algo que debe permear el ser social de cada uno? ¿Cómo ves esa...? Siempre está esa como dicotomía. Y normalmente se trata como... No, eso es privado, porque voy a preguntar, ¿por qué me vas a hablar desde ahí? No estamos hablando, por supuesto, la separación iglesia-estado no tiene nada que ver, digamos. Pero yo como ser social, mi aspecto, mi lado religioso es privado, es público, ¿cómo conversan? Sí. Yo no sabría decirte, pero recordando el origen de la palabra religión, se nos dice que tiene vínculo con esa palabra religare. Eso hagamos memoria un poquito de eso, ¿verdad? Que seguro que lo sabemos. Pero el religare, ¿qué vincula? Es esa relación íntima que tenemos el ser humano con el misterio. Y en esos términos, podría combinar lo individual, porque es ahí donde se gesta, y lo social, con los argumentos que anteriormente explicité. La fe no está en el campo del intimismo, se gesta en la intimidad, que es distinto. Pero su objetivo es salir. Si las religiones mantienen sus principios desde los orígenes, y hablo de religiones milenarias, que, bueno, fueron expresión del contexto cultural, es un escenario mucho más amplio. O sea, las religiones son expresión de lo cultural de épocas históricas. Y con el tiempo se fueron institucionalizando. Que eso sea bueno o malo, para nada. Sencillamente es un paso que se da. Dar estructura a una experiencia de fe es importante. ¿Y por qué es importante? Porque eso es lo que mantiene viva a lo largo del tiempo. Si se mantiene en una instancia privada, creo yo, esa es mi opinión, pudiéramos hablar de un alto riesgo. Y a veces eso se ha fundamentado por cuestiones de intereses y de poderes. Entonces, esa es la realidad. Y allí que encontremos... Esto de querer mantenerla aislada o separada. Claro. O la sociedad secular aísla, porque se ve que no llegamos a la altura, creyentes de diversas religiones, de nuestra iglesia católica, no llegamos a la altura del testimonio. Entonces, es obvio que la sociedad nos desconozca. En estos días conversaba con sacerdotes y laicos también, ¿verdad? La exigencia que actualmente tenemos es muy alta, demasiado alta. Porque yo sí siento, es una percepción mía, que nos cuesta mucho bajar del intelecto al corazón esa aceptación de lo diverso y de lo diferente. que es lo que está gestando unas relaciones de desigualdad muy grandes. Amparo, tú cuando hablabas dijiste una frase muy bonita de la fe hay que narrarla y que tiene relación con lo que estamos hablando ahora. Y permítanme hacer solo un... Anoche en la comida me tocó una mesa, la mejor mesa estoy segura, con unos testimonios tan concretos, reales, coherentes, que yo dije, pensé, esto es un ejemplo de fe narrada. Cómo tú, a los que no estuvieron en la mejor mesa anoche, no, cómo tú les puedes eso, compartir cómo... cómo somos eso, narradores de una fe pero desde la práctica, no desde la teoría ni desde el discurso, sino que la forma en que tú eres me parece atractiva. No es creo que desconocido para las personas. que al contarnos, y esto lo recupero, es lo que he recibido, he aprendido de estas madres en el país, contaron con detalle su dolor, pero también contaron con detalle los retos a partir de ese reconocimiento de las circunstancias para poderla comunicar. Entonces, en narrarnos, permite, digamos, unos diálogos en unos niveles mucho más profundos. Porque es que automáticamente siento que eso nos lleva a bajar todas las... las defensas, porque siempre estamos... nos ponemos inmediatamente cuando alguien nos cuenta algo, si es en el nivel académico, estamos listos para sacar los argumentos académicos y debatir. Eso es sano y se necesita, porque eso es lo que potencializa la reflexión. Pero la fe es algo muy delicado. Pertenece a la persona. La persona es sagrada, porque es expresión de Dios. Y no nos podemos constituir en ningún momento en autoridades, lo hablo en plural, para descalificar al otro en ese sentido. Entonces, Macarena, lo entiendo yo así. Tu experiencia a mí me edifica, a mí me puede mover, pero también hay un nicho de actitudes que se empiezan a potencializar, que es un diálogo con una escucha atenta, con palabras que van y vienen e inclusive mueve al encuentro. Y yo quiero decir aquí algo también a propósito de lo que comentabas de la experiencia anoche. En la mesa donde estuvimos, encantadora, igual que Macarena. No cabe duda. Fue la mejor mesa. Encantadora. Se hizo alrededor de la comida un agape tan bonito, porque no fue solo el comer, con protocolo. El protocolo quedó en un segundo plano. Alguien suscita el diálogo más profundo y empezamos a presentarnos. La biografía. Eso va, sostiene de manera vital el relato, las narrativas. Me presento, mi nombre, de dónde vengo. Pero no solamente quedó él en la profesión, sino fue hacer referencia a nuestras familias. Fue lindo. Fue lindo realmente. Y algo allí también que se socializó fueron las experiencias. Las experiencias. Y por cierto que esta... Ana María. Fue muy lindo lo que nos compartió allí. No. Qué bien. Compartiendo su experiencia de acompañamiento con mujeres en la cárcel. Claro, yo estaba impactada porque cada experiencia es vital, deja algo nuevo. Al momento del diálogo salió una categoría que fue la de acompañamiento. Y eso requiere de discernimiento. Se dice rápido. Pero en los contextos actuales, este acompañamiento, el sabernos sostenidos por otros y por otras, requiere una apertura fuertísima. La rectora lo dijo. Sí. Tiene que trascender lo ideológico y las polarizaciones. Porque estamos polarizados. En mi patria estamos polarizados. Y a veces decimos, amamos, hay solidaridad, hay respeto, entre comillas hasta cierto, hasta que no me llegue la persona que me incomoda un poco. Pero es allí donde tenemos que ir más allá de eso. ¿Verdad? Y a la vez, claro, he comentado también, los contextos tienen unas opciones y exigencias particulares de historia, de identidad. Y retos también particulares. Tejidos sociales fracturados. Y cuando caemos en la cuenta de esos tejidos que están fracturados por divisiones, polarizaciones, se trata de priorizar qué valores como sociedad se necesitan. Pero es la ciudadanía, ¿no? Una ciudadanía formada, una ciudadanía crítica, no criticona. Porque es que... Y una buena diferencia. Claro. Porque cuando hay la sana crítica frente a una tradición de todo orden, que la crítica frente a eso es muy importante. Ser críticos frente a una tradición es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque eso nos permite no echar todo a la basura de la tradición, porque no todo es malo, pero con mucha finura y agudeza, lograr sacar lo que nos puede ir construyendo hacia un futuro. Y seguir prospectando eso. ¿Y para eso qué se necesita? Pues mucha formación. Yo pienso que un pueblo que no está formado, pues no se va a poder hacer nada. Será condenado a repetir la historia. Nos enseñan otros. De ahí lo fundamental, ¿no? Y la responsabilidad también. Sí. Según lo que habíamos conversado, que también me hizo mucho sentido. Que en el fondo ahora nos enfrentamos a mucha exigencia, esta misma impaciencia. Pero, ¿cuál es el rol mío, tuyo? ¿Cuál es el rol, la responsabilidad que tengo? ¿Cómo también hacer ese clic para comprometerme no solo desde la teoría una vez más, sino envolverme, digamos, involucrarme más bien? Así es, Macarena. La Fratelli Stute habla no tanto de la responsabilidad. Creo que ha logrado dar un paso mucho más allá y muy autoimplicativo. La corresponsabilidad. Entonces, si vamos al RAE, a cualquier diccionario y nos dicen corresponsabilidad. Algunos dicen concepto desconocido. Otros dicen, no, es la responsabilidad compartida. Y entonces, ¿eso cómo se traduce ahora en sociedades como las nuestras que están transitando por profundas crisis? ¿Cómo transita eso? En, digamos, yo creo que es la actitud más contundente y la Fratelli Stute lo recoge en ese párrafo donde se habla de la caridad política, de la amistad social. La actitud cívica. Y que dice allí, no podemos esperar que la solución no la den otros u otras. Y eso parece que no gusta. Porque a veces dicen, no, pero no, si se está pagando un impuesto a los gobernantes, por decirte algo, con nuestros impuestos, pues para eso se eligió. Pero resulta que ellos no saben. Se están en unos caminos de ad experimentum a ver si funcionan. Y eso ha activado la participación. Por eso, a la hora de participación, no es de solamente ir a ejercer el voto en términos jurídicos, que es el que todo ciudadano tiene derecho. Sino es justamente ejercer esa dimensión, ¿cómo decirlo?, de formación ético-política que tenemos como personas en una sociedad. Y a partir de allí, ir gestando conjuntamente posibles soluciones. Por lo menos en Colombia, está muy disparado en el buen sentido de la palabra. Hay mucho aperturamiento a mucha participación en muchos niveles. Y la juventud, ciertamente, que también tenemos de todas, como en todo país, pero ahí también están puestas las esperanzas. Creo que solas no van a poder, ciertamente, construir lo que como sociedad se integra. Si van a desempeñar un liderazgo por la edad, porque son jóvenes. Eso no se trata. Correcto. Nos recuerda mucho la Fratelistuti la importancia de poder gestar diálogos de orden intergeneracional. O sea, la experiencia se necesita. Porque tampoco la juventud puede llegar a descartar. Eso está viejo, eso ya no funciona. Mire cómo está el mundo, ta, 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 ta. No, hay experiencias. Experiencias que hay que transitarlas del ámbito privado, el hogar, lo doméstico, hacia el ámbito público y socializarlas. Muchas cosas que se han puesto en práctica en familias que mantienen cierta estabilidad. Y digo cierta porque nunca se logrará la perfección, ciento por ciento. Somos humanos, somos humanas. Se ha logrado, de eso que se ha vivido en la práctica de unos valores, de un cierto orden adentro, se ha logrado transitar hacia afuera y ahí vamos en el camino. Mamás, por ejemplo, en las experiencias de las protestas sociales, que eso también nos une con Chile, lo que pasó en Colombia, pues muchos papás y mamás salieron con la juventud a marchar. Y eso fue impactante. Y en medio de la violencia que se gestó, ahí estaban algunos con mamás, solos, porque pues no tienen el papá. Digamos, un ideal, el evangelio a veces lo constituimos también como en un ideal, pero resulta que el evangelio tiene que acontecer en lo humano. Absolutamente. Y es como dice el papá Francisco, que nos interpela con esto de la fe callejera. Correcto. Con esto de salir al encuentro. Sí. Si tú pudieras darle aquí un mensaje a quienes nos acompañan, ¿cómo hacemos en concreto, vivencial, esa fe callejera a la que nos llama el Santo Padre? Cuando el Papa Francisco dijo esas palabras, fue a los inicios de su pontificado. Hay que ubicarlo. Fue muy claro. Era hacer la fe pública. ¿Qué quiere decir? Que no puede quedar en un ámbito endogámico. Solo para los que creemos. En unas maneras, en unas formas. Sino que... Y también fue la invitación de salir de nuestros propios nichos. Un poco el ejercicio que aquí también se está haciendo. Socializarnos. Conocernos desde opciones particulares. Los testimonios que he escuchado, yo los veo en esa clave. Perfecto. Una cosa maravillosa. Hoy las iglesias en general han perdido influencia. Estamos en un minuto en que quizás el gran riesgo es quedar convertidos en actores poco relevantes. Quizás es un riesgo... ¿Cuál es el rol de los laicos? Como nosotros... Lo hemos hablado de cierta forma, pero a mí me gustaría un mensaje potente que depende de nosotros los laicos. O sea, ya no es el tiempo de solo esperar a que nos digan o nos guíen o nos llevan. Sino nosotros como laicos tenemos que hacer para que nuestra iglesia y nuestra mirada no quede fuera de juego. O en la irrelevancia o no sea una actora considerada. Claro. En la experiencia que tengo de trabajo allí en la universidad y de escenarios de comunidades externas a la universidad con quienes dialogamos permanentemente, es interesante ver que se ha ido comprendiendo que no hay que hacer nada distinto a lo que ya están haciendo. Pero sí hay un asunto. O sea, el asunto no es trabajar por trabajar en las profesiones que a cada quien define. Algunos pudieron optar realmente en lo que les gusta en la vida. Otros han tenido que asumir oficios por necesidad económica, pero que no los apasiona. En esos sectores, personas de fe van logrando trabajar esa voluntad e ir explorando en esos contextos aportes, que eso es muy importante. O sea, porque es duro cuando se trabaja en lo que no se gusta, que eso es lo común ahora en los contextos sociales en que vivimos. O sea, la gente sale con carrera y tiene que trabajar en otra cosa porque no hay una demanda, no hay una solicitud explícita con respecto a eso. Entonces, creo que ahí hay un asunto interesante. Y alguien con los que trabajamos me comentaba que ciertamente es importante esperar, porque a veces solo el rechazar no ayuda. Pero que al momento ya de empezar a interactuar con otros y con otras, sentirse en que su trabajo es reconocido, que se convierte en un acontecimiento, porque es valorado, eso los ha motivado a empezar a tejer relaciones con otros y otras. Es un elemento. El otro, creo que es valorar la profesión, o sea, se resignifica las opciones profesionales en los mundos diversos que hay en la sociedad, llevándolos al último alcance. Y cuando digo eso es, pues no solamente conformarme con ganarme un sueldo y estar muy bien con mi etos familiar y los demás pues no me importan. Resulta que esto ha transitado a ejercicio de lo que ustedes aquí han hablado mucho ya en el Congreso, ¿no? Le han puesto rostro a eso y los testimonios que hemos visto también en Iquique. A ese ejercicio de solidaridad, a ese ejercicio de escucha, de acogida e inclusive de acompañamiento, que eso es muy importante. Y ayer, a la luz de Ana María, lo decíamos, el acompañamiento no es unidireccional, no es el experto que acompaña al no experto, creo que ahí tenemos un error muy grave. El acompañamiento tiene una característica que es bidireccional. O sea, igual en este ejercicio que estamos haciendo, Macarena, yo estoy recibiendo con tu pauta, con tu orientación, una muy buena pedagogía para sacar cosas que se me pueden quedar en el tintero. ¿Verdad? El ejercicio que estamos haciendo. Este, pero ciertamente creo que algo que los laicos vienen posicionando es eso, acompañar. Acompañan los que son papás, mamás, a sus hijos. No ahogándolos en unas normativas, sino intuyendo este hijo, esta hija que tengo, ¿por qué reacciona así? Intuyendo cómo entienden la libertad, porque hay matizaciones. ¿Cómo entienden esa corresponsabilidad? Y los jóvenes que tenemos aquí reunidos, ¿cómo aplicamos en ellos este acompañamiento? Yo lo veo más claro, o sea, desde los profesores, desde el aula, pero desde ellos. ¿Cómo ves tú deberías hacer ese acompañamiento? ¿Materializarse? En el contexto educativo, hablo desde aquí ahorita. Somos lo que somos, quienes somos maestros, maestras, somos lo que somos es por los jóvenes, los estudiantes. El espacio exige, y ellos nos han exigido, desinstalarnos. Desinstalarnos de nuestros rollos, decimos en Colombia, porque pues hay gente muy erudita, es decir, son una biblioteca andante, y resulta que por ahí no va el asunto. ¿Cómo creamos personas cultas? Pero personas, personas humanas, claro. Y la persona culta, es la que ofrece ese saber, parafraseando por ahí a otro teólogo, bueno, este gran teólogo, Boff. Él habló en una época mucho de ese saber, el sabor que da al saber, hablando de la espiritualidad. Y yo en este sentido, transito hacia ese relacionamiento que tenemos con la juventud. Yo siento que ellos son un sabor en este momento, son un pozo de experiencia que no podemos desestimar. A veces creemos que porque son muy jóvenes no han vivido, y yo creo que eso no va por ahí. Entonces, al cambiar el chip, el acompañamiento, aprendemos también, los más viejos, hay una experiencia de desinstalación. De ustedes los jóvenes que nos ofrecen a nosotros, a veces, claro, como todo va tan rápido, ya nos traducen, hablando el mismo idioma, ¿no? Porque, pues se comunican de otra manera. Totalmente otra. Y entonces empezamos como a intercambiar. Creo que es un asunto muy sencillo, pero hacerlo realidad, eso cuesta mucho. Saber que me siento sostenida por ellos, eso es importante. Y saber que ellos se sientan sostenidos en lo que humildemente podamos hacer, creo que es importante. Y esto sucede lo mismo en las familias, en algunas, ¿verdad? Cuando hay las discusiones fuertes en medio de esas crisis intergeneracionales. No creo que ningún padre o madre quiera lo peor para sus hijos o hijas, no creo eso. Pero cuando logran escucharse, escucharnos desarmados, no escuchando para ver qué argumento doy para poder contrarrestar el fundamento que el otro me da. Desarmando de todo eso, yo creo que el asunto es eso. Y eso se constituye en un locus, en un locus teológico. O sea, el encuentro que es propiciado por estos diálogos tan sencillos es lo que da el fundamento a hacer lugares de encuentro. Hacer expresiones de Dios en esas miserias que como humanos nos caracteriza. ¿Sí? Que esto es fundamental. Yo recuerdo ahorita otro elemento para este acompañamiento, y lo recuerdo sencillamente. porque estoy segura que ustedes lo han vivido y lo tienen allí también en sus recorridos de vida. La fe está muy vinculada al creer. Y cuando se indaga por esta, a veces las palabras pierden su contenido por el uso. Quedan en una superficialidad. Es bueno ir al origen, a la etimología de las palabras. Y cuando se explora qué significa la palabra creer, que viene del atén cordare, crevere, bueno, después de todo un desarrollo semántico, etc. Se nos viene a decir que es dar, creer es dar el corazón al otro. Dar el corazón al otro. Y es lo que funda, le da autenticidad a ese diálogo, a ese acompañamiento. ¿Vean? Donde... Si yo doy un discurso, o cuando hablamos con alguien, una verdadera amistad se valora es por eso. Por la transparencia, por la camaradería, ¿verdad? Que circula la complicidad que hay en esas relaciones, ¿no? Entonces, ahí no te das tuento en la amistad, no te das en un nivel superficial. La Fratellis Tutti habla de la amistad social. O sea, nos estás exigiendo unos niveles de relacionamientos no por protocolo. Es algo mucho más profundo. Mucho más profundo. ¿Sí? Donde podamos interactuar con el otro sin que se constituya mi amenaza personal, ¿no? Dar el corazón al otro. Estar... Todo mi ser. Abrirse. Todo mi ser. Prejuicio. Correcto. Confiar. 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 Que es un tema que quizás con el que podríamos, con un mensaje a los jóvenes que nos escuchan, de cómo recuperar confianza con una mirada esperanzadora. Yo creo que para los jóvenes, o sea, ser católico y ser joven, uno está en una situación compleja, digamos. Cuesta salir al encuentro porque hay mucho prejuicio, porque hay... Eso. ¿Cómo recuperamos confianza? ¿Cómo le damos esperanza? ¿Cómo rematamos en alto para que estos chiquillos salgan todos a evangelizar, digamos? No. 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 Pero salgan convencidos, salgan... Sí, claro. Yo creo que eso es importante. Hay una sensación, yo lo veo en mis hijos, de estar un poquito acorralados. Lo conversábamos con los jóvenes de la mesa anoche. Oye, cuesta, oye... ¿Cómo les dejamos amparo arriba a estos niños para que salgan? Sí. Como desde el punto de vista antropológico, creo que al ser humano, y lo han dicho filósofos, nos cuesta mucho aprender a vivir en escenarios de incertidumbre, en escenarios de inseguridad. Eso nos cuesta un montón. Y digamos... Y no es por asunto de que no tengas fe, o si la tengas. No es eso. Es... Es que... Bueno, que alguien diga, no, qué maravilla la inseguridad. No, qué maravilla ahorita la crisis de paradigmas, que no sabemos para dónde vamos. Y todo el mundo disparado. O sea, pa' un lado, a ver, ¿quién tiene la razón? O sea, a ver, ¿a quién seguimos? Es que este dice una cosa, este dice otra. O sea, ¿qué hacemos? ¿Ve? Hay un pluralismo disparado en ideas. En ideas. Y con preocupación. Eso es real. Estas etapas de crisis, hermosamente, creo que aquí también se ha evidenciado mucho, es lo que nos está llevando a tomar conciencia de que los caminos no los podemos construir en islas. Cada quien por su lado. Por más... Pues sabia que esté la persona, ¿no? Más conocimientos que tenga. No va a ser posible. Transitar hacia esa interacción permanente, lo que tú dijiste al principio. Yo, el tú, hacia nosotros, que también esos argumentos nos lo ha dado la antropología filosófica, que fue algo que marcó mucho el Concilio Vaticano II, implica ser comunidad. Pero tampoco vamos a decir que qué maravilla vivir en comunidad. Decía un amigo sacerdote mexicano, que la comunidad es una cruz. Porque eso cuesta mucho construirla. O sea, el aprender, porque es un aprendizaje permanente, a convivir con otros y con otras. Entonces, ¿qué esperanza nos dan los jóvenes? En que están menos curtidos, permítanme la expresión de cuestiones mañosas que ya tenemos los viejos. Claro. Están más limpios, permítanme un poco. O sea, hay que dejarnos contagiar de la novedad que en ustedes hay. Porque la hay. Ustedes, de hecho, son los que han llenado los espacios públicos reclamando frente a estructuras sociales injustas. Y algo que yo percibo es que no comulgan con la injusticia de cualquier orden. Han tomado el valor de darle nombre a eso y de denunciar públicamente sin temores. Pues allí en Colombia sucedió y mucha gente fue maltratada. Eso es fuerte. Fue maltratada por nuestro propio Estado. ¿Sí? Y ahorita ya se empieza un proceso de reconciliación muy lindo. Porque ya hablan el que fue maltratado por la policía con un joven por la policía o el militar. Ahora se están reconciliando. Es una cosa preciosa. O sea, el ejercicio. Yo creo que esa actitud que ellos están implementando, sí siento que es una actitud de mucha aceptación. Y pienso que ahí está un potencial muy fuerte para poder sostenernos. Sostenernos. La apertura también que sectores jóvenes están mostrando al diálogo. La acogida a los puntos de vista porque siento que son generaciones diferentes en ese sentido. No les cuesta mucho lo diverso. No. Son resultados de ahí. Son, absolutamente. Claro. Inclusive cuestionan nuestra fe. Sí. Y tú dices, ay Dios. Pues dice, pero en el corazón de Dios cabe todo. Sí, correcto. Y por qué entonces excluimos a esta persona porque es así, porque es así. O sea, ¿cómo se explica eso? Claro, te quedas. Tú dices, pues sí, tienes razón. Son, yo siento que nos están aportando a la sociedad esa autenticidad. Mucha autenticidad. Y eso no lo podemos perder. Fundamento de una sana esperanza. No esa esperanza que se sublima y que a veces puede quedar en una mística un poco fuera de las coordenadas históricas. Y la mística se tiene que recuperar porque ya nace de lo profundo de la historia. Precisamente para reconstruirla. ¿No? Eso sería. Y que no nos dejen solos. No solas. Que sea la mejor esperanza. Que sepámonos que tenemos una autoimplicación mutua. Perfecto. Sí, Macarena. A ti. Muchas gracias. Y nos encantaría que nos hagan llegar las preguntas del público. Las inquietudes. No sé si hay un micrófono. Ahí. Ahí. Aquí tenemos al chiquillo. Aló, aló. ¿Se escucha? Mejor me saco esto. Muchas gracias, profesora Amparo Novoa. He estado escuchando atentamente todo lo que usted dialogaba, ¿no es cierto? Con... Perdón, ¿cómo se llama usted? Macarena. Usted también, señora Macarena. Es un tema tan amplio. Tan amplio. Fíjese que cada punto que tocaba, yo sentía que era como filosofar sobre la base de distintas cosas. El tema... Yo trataba siempre de recordar el tema en cuestión. Hacia la construcción de una casa fraterna. Me pasa, y voy a hacer una declaración, contar también un poco. Hace tiempo atrás, cuando estaba todo el auge, ¿no es cierto?, del conflicto social, yo tuve un diálogo por redes sociales con unas personas que incentivaban el diálogo entre personas comunes y silvestres para llegar a acuerdos, generar, ¿no es cierto?, para hablarlos ahora, ¿no es cierto?, hacia el plano constitucional. Y yo, a lo mejor de una manera muy sesgada, yo les respondí a ellos diciéndoles, bueno, qué sentido tiene conversar con alguien que sabe menos que uno, ¿me entiendes? Qué sentido tiene, a lo mejor, simplemente conversar con alguien y uno va a sentir la felicidad, ¿no es cierto?, de conocer a alguien que no conocía. Pero, al fin de cuentas, el resultado va a ser que uno queda casi en nada. Porque las conclusiones no van a ser tan fundadas de una persona que puede saber tanto o menos que uno, como digo. A lo mejor era una idea muy sesgada que yo planteaba en esos diálogos, ya no me acuerdo, porque fueron varios comentarios que yo hice. Ahora, respecto a lo que nos converge ahora mismo en el tema de lo que pasa en Colombia, lo que está pasando en Chile. Yo estoy absolutamente de acuerdo en lo que usted mencionaba, de que hoy en día carecemos del acompañamiento. Yo estoy también muy de acuerdo con que debemos transmitir la fe a través de una participación, a través de la acción, no tener miedo, y que es necesario, propiamente tal, a lo mejor, quitarles un poco, desempaquetar, se puede decir, a las personas que tienen amplia sabiduría, que son, por ejemplo, doctores en ciertas materias, para poder que ellos enseñen a los demás. Ahora, una pregunta más antropológica, no tanto acerca de la fe, porque de la fe podemos encontrar ahí todas las respuestas, prácticamente. Pero, ¿cuáles cree usted, doctor Amparo Novoa, pueden ser las maneras, pueden ser como las soluciones que usted nos puede dar, no hablando tanto de la fe, pero a lo mejor, ¿cuáles pueden ser las características que debe tener una persona para justamente reencontrarse con el otro con el cual ha tenido diferencias, para poder entenderse, para poder saber perdonar, y para poder desarrollarnos hacia el futuro sin prejuicios? Porque yo creo que también ahí hay un tema que hoy en día tenemos por ambas partes, y es prejuicios. Por favor, perdóneme, pero son muchos temas, tienen harta ramificación, son muy profundos. No sé si me entendió. Intento comprender una pregunta compleja. ¿Tu nombre es? Gabriel Palavichino, estudiante de Derecho Pastoral UST Concepción. Javier, ¿verdad? Gabriel. Gabriel. Muy bien, Gabriel. Pues yo, ¿qué te diría? Yo, desde mi punto de vista, y desde lo que nos han enseñado otros, los testimonios se edifican mucho, mucho. Y generalmente los estamos socializando de unos a otros. Eso que supera lo inicial que decía, lo que supera el academicismo, ¿no? Porque creo que eso a fin y a cabo está bien, pero no es lo vital para la vida. Se aporta, pero no es lo vital. En la conversación que hemos tenido, yo creo que hay algunas características que son de orden actitudinal. Son la base, son básicos, actitudes, que deberían inclusive estar en una normativa. Así de sencillo, haciendo una norma, porque las normas también son necesarias. Pero no todo puede quedar reducido a la norma, para cumplirlo século secular, un poco la eternidad. Claro. Eso hay que replantearlo, según las necesidades del momento. Pero sí siento que para eso que preguntas, el ejercicio permanente de una escucha, y no cualquier tipo de escucha, sino la escucha activa, atenta, interesada, que logre y permita aflorar el que tú, como Gabriel, me interesas a mí, como persona, es importante. Y junto a eso, el diálogo toma otras connotaciones. En lo que sucedió con las madres, fue eso. Tuvo que llegarse años posteriores para lograr tener ese diálogo con las personas que asesinaban a sus hijos. Por darte un ejemplo, porque creo que es un hito esto que está sucediendo en Colombia, para el mundo, porque no es solo para Colombia. Dejar que el corazón se apaciguara un poco, para realmente develar el diálogo correspondiente a eso, que es construir el tejido, más allá de las diferencias. Aquí hay unas diferencias radicales, ¿no? Unos asesinan a otros, familias afectadas. Exacto. Muy fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte. Entonces, ahí no se pudo hacer especulación de eso. Pero muchas de ellas expresaban su agradecimiento a Dios. Inclusive, no lo ponían dentro de la tradición católica. porque muchas de esas personas pues no eran católicas, eran cristianas y sin embargo hablaban de una fe que fue gracias a la fe, al sostenimiento que se dio con la cercanía efectiva, que es otra característica precisamente, lo que hablaba la rectora en la mañana, el señor obispo de la progenidad que se traduce sencillamente en proximidad real y eso tiene que darse, es el permitirnos en esos parámetros de relacionamiento cómo gestar la confianza de tal forma que me pueda desnudar frente al otro, de adentro para afuera yo lo digo rápido, pero también he tenido que vivir muchos años para poder ir entendiendo porque no deja de existir la otra tentación de no hacer ese tipo de prácticas yo creo que ese es el problema, que necesitamos tiempo para entender todo, porque yo me quedo con su respuesta escucha activa, siempre, me parece una excelente respuesta, pero insisto, el problema yo creo que es que nos falta tiempo y a veces, por eso se toman las decisiones que se toman, por eso pasan las cosas que pasan, ¿no es cierto? hay violencia, que principia, ¿no es cierto? a veces una discusión, un diálogo pero gracias, bueno, es que es un tema demasiado profundo, doctora yo creo que, como decía San Alberto Hurtado, el católico es un hombre, una persona a quien Dios ha encargado el mundo entonces tiremos para arriba, sigamos en esta claro, muchas gracias Gabriel muchas gracias Amparo y sigamos en este interesante conversatorio muchas gracias un aplauso para Amparo queremos pedirles que se mantengan, por favor, en el escenario por favor, un buen aplauso para la doctora Amparo Novoa y también para Macarena Villarino en reconocimiento y agradecimiento por estar hoy con nosotros formando parte de este congreso vamos a invitar a nuestro rector de Santo Tomás Concepción y Bio Bio señor Roger Sepúlveda para que pueda también en representación de Santo Tomás y de todos nosotros agradecer con este presente a nuestras invitadas que han compartido estas importantes reflexiones en torno al aporte que significan sus acciones, nuestras acciones, viviendo la fe en el mundo actual un aplauso por favor para ellas si, dejamos también ahí algunas imágenes con este presente que es el reconocimiento y las gracias para ellas por estar hoy día con nosotros bonitas imágenes que estamos dejando este registro muy muy importante también así que muchas gracias nuevamente muchas gracias nuevamente para la doctora Amparo Novoa y a Macarena Villarino bueno y luego de esta muy muy interesante presentación los queremos inmediatamente llevar hacia otro lugar y de la mano de nuevos invitados que ya están listos para acompañarnos en el escenario y permitirnos reflexionar en torno al siguiente tema los desafíos multidimensionales de la interculturalidad la unión de culturas y formas distintas de entender la vida y la trascendencia han significado una historia de encuentros pero también de desencuentros para la humanidad y los desafíos que nos ha impuesto la interculturalidad abarcan los distintos aspectos de la vida incluyendo por cierto el ámbito espiritual siguiendo al Papa Francisco es prioritario que podamos conversar sobre este tema desde la perspectiva de nuestra fe es por eso que en el siguiente diálogo nos va a acompañar en primer término Ana María Stubens periodista doctora en historia y que ha dedicado gran parte de su investigación académica al rol de la mujer desde los tiempos de la colonia en el libro historia de las mujeres en Chile comienza con la llegada de los conquistadores y la presencia femenina durante la conquista así como las indígenas y la contribución de las congregaciones religiosas a la educación para luego abordar el tema de la emancipación femenina y su incorporación a la esfera pública queremos entonces desde ya invitar al escenario a que nos acompañe Ana María Stubens por favor la recibimos con un aplauso ella va a estar acompañada en el escenario por el padre José Miguel Alvarado quien se desempeña como capellán de Puerto Montt en toda su trayectoria el padre José Alvarado se ha destacado por su trabajo en comunidades y en temas de interculturalidad también lo recibimos con un aplauso y en este diálogo estará también como moderador el sociólogo y magíster en sociología de la Pontificia Universidad Católica Jorge Blake vocero de la Fundación Laica Voces Católicas los escuchamos atentamente bueno primero que nada comprobar si el Chayán se escucha acuñado la expresión por Macarena se escucha bien si excelente bueno primero agradecerle a la Universidad Santo Tomás por convocarnos a hablar de interculturalidad la verdad que es un placer por hablar contigo Ana María padre José Miguel de esta temática que nos convoca hoy día y la verdad que yo me voy a dar el lujo de citar brevemente dado que Esther también nos leyó algo del padre Hurtado un pequeño mensaje del Magisterio Social Pontificio de Pava Francisco que me parece que es clave porque lo que nos muestra es que como iglesia no nos estamos subiendo ahora ahora al cargo de la interculturalidad la interculturalidad no es algo nuevo para nosotros como iglesia sino que está en la génesis del mensaje cristiano porque desde la universalidad ese mensaje es un mensaje que le habla a todas las culturas y desde esa universalidad se produce el encuentro y la interculturalidad como encuentro y la verdad es que esta es una cita de Evangelii Gaudium en la que Francisco con la sinceridad que le caracteriza nos habla de la importancia de entender el rol de la cultura en la evangelización y dice así cada pueblo en su devenir histórico desarrolla su propia cultura con legítima autonomía de modo que como podemos ver en la historia de la iglesia el cristianismo no tiene un único modo cultural bien entendida la diversidad cultural no amenaza la unidad de la iglesia no haría justicia a la lógica de la encarnación pensar en un cristianismo monocultural y monocorde en la evangelización de nuevas culturas no es indispensable imponer una determinada forma cultural junto con la propuesta del evangelio el mensaje que anunciamos siempre tiene algún ropaje cultural y a veces en la iglesia fíjense lo que dice el Pablo Francisco acá caemos en la vanidosa sacralización de la propia cultura con la cual podemos mostrar más fanatismo que auténtico fervor evangelizador yo quiero abrir esta conversación presentando un pequeño aporte que nos ha llegado a través de un video me parece que está disponible desde la producción del centro Nansen que es un centro para el diálogo y que nos ha dejado una pequeña cápsula ellos tienen gran experiencia en liderar procesos de diálogo como los que nos comentaban Paro por supuesto con un enfoque de interculturalidad así que me encantaría que pudiéramos correr ese video y desde ahí ya empezar a conversar ¿les parece? mi nombre es Alfredo Zamudio y trabajo como director del centro Nansen para la paz y el diálogo de Noruega tenemos más de 25 años de experiencia con actividades de diálogo en lugares como Noruega Afganistán los Balcanes Irak Kenia Ucrania Polonia Colombia y otros ¿qué es el diálogo? me preguntan el diálogo es una forma de comunicación que se centra en comprender al otro en lugar de intentar convencerlos de que tú tienes la razón el diálogo no se trata de aceptar lo inaceptable de justificar crímenes de olvidar pero de entender el punto de vista del otro y también decirle todo lo que tú tienes que decir el diálogo sirve para reconstruir la confianza y la colaboración humana sirve para reconstruir puentes a lugares donde ya no vamos el diálogo es para los valientes aquellos que aún creen que la colaboración y la transformación pacífica de conflictos es posible el mundo actual es muy complejo con desigualdad social abusos cambio climático fake news y muchos otros miedos Chile es un país lleno de gente que desea progresar salir adelante ponerle el hombro pero que más nos falta esa conversación la deseamos tener contigo ven y participa muy bien excelente bueno la verdad que interculturalidad es encuentro y no hay encuentro sin diálogo y yo quiero preguntarte Ana María de tu experiencia como historiadora nosotros sabemos que en la historia han habido culturas que se han impuesto sobre otras muchas veces desde la violencia entonces cuando en la historia se dan condiciones para que el encuentro entre culturas distintas sea fuente de riqueza y no una imposición un querer eliminar al otro anularlo e imponerle lo propio ¿en qué momentos de la historia hemos tenido encuentros culturales que nos muestran la interculturalidad como una oportunidad de convivir como humanidad? bueno también quiero partir agradeciendo estar aquí me siento muy contenta estoy muy cómoda estoy muy cómoda sobre todo porque después de haber escuchado Amparo también este espíritu que yo creo que es el espíritu de una interculturalidad inspirada en la fe en el sentido de que conduce al encuentro y eso se lo agradezco a Esther también de haberme invitado y de poder compartir con ustedes con los jóvenes y con todas las autoridades de la universidad la historia es la historia también de los conflictos y a mí me parece que nosotros tenemos que entender que todo encuentro es también un conflicto tiene también un conflicto implícito en el sentido que tenemos que salir de nosotros para superar este egoísmo natural que podemos que nos conduce digamos nos lleva a enfrascarnos a concentrarnos en nosotros mismos a no salir desde nuestro espacio de confort para encuentro del otro y por lo tanto tenemos que asumir ese conflicto ahora desde asumir el conflicto yo creo que asumimos actitudes también de humildad que son las actitudes que nos permiten abrirnos hacia el diálogo y en ese sentido yo lo relaciono con la experiencia de Dios como una experiencia que no la monopoliza nadie la experiencia de Dios es una experiencia abierta al sentimiento pero también abierta a la intuición y por lo tanto el sentimiento que es este conflicto entre nuestro propio espacio nuestra seguridad nuestra inseguridad nuestro temor a la vida nuestro temor al miedo nuestro miedo mismo hace poco escribí algo sobre el miedo en la política el miedo es inherente al ser humano y es inherente a la política y es inherente también a la dificultad que nosotros por lo tanto tenemos para comunicarnos entonces me parece que el diálogo intercultural ha sido siempre en la historia y vuelvo al comienzo un proceso que me me remonta a algo tan familiar para todos nosotros como es la historia del buen samaritano que elige el papa para Fratelli Tutti es decir el buen samaritano como paradigma del estado del mundo y como paradigma de la dificultad que tenemos para asumir la amistad social la inclusión lo propio que es nuestra tendencia sea la exclusión y por lo tanto entender que desde el buen samaritano eso no es patrimonio no es exclusivo de nadie en particular es del que va pasando y yo creo que si nosotros nos situamos desde un lugar desde ese lugar de ir pasando y de ir encontrando y de irnos abriendo hacia ese otro que está ahí en el camino y que nosotros podemos no reconocerlo no identificarnos con él en ese momento es que se empieza a producir y hacer posible un diálogo intercultural ahora lo último que digo claro en la historia tú me dices en la historia hay miles o sea puedo pensar desde el padre Luis de Valdivia ¿no es cierto? con sus diálogos en Chile con las poblaciones con los aborígenes de Chile pero yo creo que va mucho más allá de eso el diálogo intercultural no es solamente un diálogo entre cultura sino que entendiendo la cultura como el patrimonio material y espiritual de un pueblo es también un diálogo que nosotros tenemos que llevarlo al nivel individual y ahí me parece que podemos encontrar alguna clave como para pensar en la interculturalidad en ese sentido me gustaría preguntarle al padre José Miguel Ana María nos propone por un lado no tener una imagen como idealizada de lo que es la interculturalidad y suponer que está exenta de conflictos por un lado y por otro nos sugiere que la interculturalidad tiene que ver con entender que la cultura que es lo propio no es algo absoluto entonces yo quiero preguntarle padre yo sé que usted ha tenido experiencia de interculturalidad en el marco de la vida religiosa en la comunidad religiosa y me encantaría que nos pudiera contar un poco como ha sido para usted formativo como persona como sacerdote el desarrollar la vocación en el marco de muchos hermanos que vienen efectivamente de otras culturas no ha sido bien sobre hojuelas por lo que estuvimos conversando pero también ha sido mucha luz y esperanza en medio del caminar de usted en su sacerdocio nos podría un poco contar cómo ha sido esa experiencia también mi saludo así como Ana María también Jorge me siento muy regaloneado por Santo Tomás estar acá y gracias a la organización que ha sido extraordinaria realmente para que tenga esas flores ahí hermosas hay todo un tema digamos entonces de ahí para arriba bueno así que muchas gracias y tu pregunta quiero responderle de la siguiente manera yo pertenezco a la congregación Verbo Divino y estamos más o menos en 70 naciones presentes y también con muchos religiosos distintos países y nuestro origen por allá por el año 1875 y en Chile que llegan hace 122 años atrás son conocidos como los padres alemanes yo no tengo nada de alemán ni nada o sea es como esa ha sido la evolución digamos la evolución intercultural ya y algo que por cierto lo digo para provocar justamente la risa de algo que hay detrás que como congregación nos costó mucho es que se ha convertido incluso que ordenar sacerdotes negros en Estados Unidos no era obvio un etnocentrismo muy grande desde el cual parte una una misión y que nos ha llevado a un proceso histórico muy muy de conversión muy grande desde entenderse como desde yo llevo la verdad y voy y anuncio esa verdad con una cierta autoridad y a evangelizar yo viví seis años en Austria en Viena después estuve en Brasil entonces ahí me ha tocado vivir en varias comunidades muy diversas muy de distintos lados entonces en ese sentido para nosotros que entendíamos en un comienzo como un éxodo como un salir un ir a anunciar no hemos dado un par de cabezazos en ese ir y anunciar para darnos cuenta de que por muchos años décadas nos dedicamos a a eso a la misión adextra digamos hacia afuera y vivíamos en una bolsa de gatos la comunidad entonces los últimos años 10, 15, 20 ha sido muy fuerte en nosotros el trabajar nuestra misión adintra y estamos tratando de recuperar terreno porque esto de que venimos de distintas naciones es algo muy bonito yo vivo en Puerto Vara en una comunidad donde somos seis uno de Alemania otro de Togo otro de Indonesia otro de yo chileno un italiano es una mezcla curiosa interesante desafiante pero no hemos tratado de encontrar bueno cada persona como la mesa que anoche contaban su biografía su historia también nos ha pasado a nosotros que ha sido muy necesario muy importante ¿cuáles han sido los grandes desafíos yo me imagino en esta comunidad religiosa en que están todos los continentes presentes hay hábitos desde hábitos alimenticios distintos hay maneras corporales de expresarse la afectividad que son distintas ¿cuáles han sido en el fondo los desafíos y la empatía que ustedes han ido desarrollando para llegar al otro acercarse y producir algo nuevo porque finalmente la interculturalidad no es mi cultura y la tuya sino que se le encuentran algo nuevo ¿qué ha sido eso nuevo que ustedes han ido descubriendo? es un proceso de conversión porque en el diálogo yo me dejo o debiera dejarme y permitirme transformar por el otro y eso significa cruzar una suerte de umbral para el cual hay que prepararse y tener como cierta mucha ayuda de Dios porque estamos acostumbrados a nuestra formación católica yo llevo la verdad por lo tanto es una verdad que defiendo a rajatabla y eso se va también al carácter de la persona entonces desde ahí dejarse transformar por la verdad del otro es un requiere de harto trabajo y de de la gracia yo creo que la doctora Amparo cuando nos hablaba el otro la otra persona es expresión de Dios que linda expresión se la agradezco y cuando entendemos que el otro es expresión de Dios ya puedo ir al encuentro que notable eso de la interculturalidad no sé si comparte Ana María como el dejarse transformar por la verdad del otro yo les quiero preguntar a ambos algo que tiene que ver con sus trayectorias también personales ambos tienen experiencia en educación han trabajado hartos años en distintos contextos y es una realidad hoy día en el país que el sistema educativo gracias a la migración nos ofrece hoy día aulas que son más diversas y las aulas se han vuelto más diversas y tenemos estudiantes migrantes y eso ha planteado un desafío de la aula más inclusiva y de cómo acogemos desde un buen trato y desde la fraternidad a esos hermanos y hermanas que han migrado a nuestro país me encantaría conocer un poco la mirada que ustedes puedan tener de eso es una realidad que no solo se produce en las aulas se produce también en los espacios de trabajo en general en la calle uno convive hoy día el chile de hoy es un chile que tiene una importante migración o sea la realidad intercultural es una realidad de facto en nuestro país entonces ¿cómo ven ustedes ese desafío desde el punto de vista de los estereotipos a veces de la discriminación que se sufre en el sistema público me encantaría un poco conocer su mirada de esto y Ana María en particular también te quería preguntar a ti aquí muchos conocemos tu experiencia desde la sociedad civil en el marco de las mujeres privadas de libertad si has tenido quizás alguna experiencia de interculturalidad en ese espacio como en el fondo también abrir desde ahí que es un espacio bien particular cómo se vive la diferencia de cultura que no necesariamente tiene que estar expresada en nacionalidades sino que en las distintas culturas que uno puede encontrar en ese espacio así que partamos con Ana María y luego retomamos esta pregunta del desafío de la migración y la interculturalidad Ana María mira quiero partir como con una afirmación que para mí es súper importante digamos como inspiración digamos para mi postura frente a la interculturalidad y es que nosotros los católicos o nosotros los chilenos no tenemos una posición privilegiada para saber qué es lo mejor que conviene para la sociedad qué es lo mejor qué es lo que más conviene a las personas no tenemos una posición privilegiada y yo creo que uno de los problemas que hemos tenido como país por el hecho de haber sido un país bastante insular es habernos convencido en algún momento dado que nosotros éramos los ingleses de América Latina o los mejores no es cierto y que a nosotros o sea yo personalmente les confieso con humildad que yo probablemente hasta que no salí de Chile por la edad que tengo nunca había una persona de color en Chile no existían personas de color al lado de nosotros hoy día nosotros las vemos todos los días gracias a Dios hemos podido conocer a los inmigrantes de Haití etcétera pero digamos qué tremenda carencia hemos tenido en el sentido del diálogo intercultural y en términos del conocimiento de un mundo que hoy día para los jóvenes a ustedes les parece evidente que vivimos en un mundo globalizado pero la historia de Chile no ha sido eso no ha sido eso y yo lo cuento desde mis 70 años no conocí personas de color probablemente hasta que no salí de Chile ¿qué es lo que nos habla eso? vuelvo nos habla de la insularidad pero nos habla también del conflicto que hemos tenido para insertarnos en un mundo donde nosotros podamos entender de que el diálogo es necesario o sea cuando yo pienso en cultura estoy pensando en comunidades y lo que cuenta José Miguel de su experiencia en su comunidad religiosa y yo creo que nosotros lo podemos extrapolar perfectamente bien a nuestra experiencia como comunidad de chilenos y a nuestra experiencia de comunidad como católico porque Chile ha sido un país tradicionalmente católico pero con unión entre la iglesia y el estado ¿no es cierto? hasta la constitución del 25 pero con una falta de secularización política y social muy grande hasta probablemente hace muy poco tiempo yo creo que Chile se ha comenzado a secularizar recién en los últimos 10 años entonces ha predominado una visión de lo correcto y de lo incorrecto socialmente del diálogo intercultural pero también del diálogo social que ha sido y permítanme usar una palabra dura pero muy elitista porque nosotros nos hemos considerado un país superior y sobre todo la clase dirigente chilena en ese sentido ha sido muy poco inclusiva y yo creo que parte de lo que estamos viviendo ahora que hemos vivido en los últimos años es una incapacidad muy grande de adecuarnos a esta necesidad de un mundo intercultural internacional y de diálogo intercultural dentro del mismo país o sea a propósito de tu última afirmación la interculturalidad no es solamente con otras naciones ni con otros pueblos sino que es la interculturalidad entre nosotros o sea si yo entro al centro penitenciario femenino yo estoy entrando ahí a otra cultura que no es la mía es una cultura completamente distinta a la mía porque además es la cultura de la marginalidad entonces tenemos que entender que en Chile no somos si bien tenemos un estado unitario no somos una nación unitaria tenemos un mundo de la marginalidad y de la periferia tenemos un mundo del centro y esos mundos son culturalmente tan diversos y no dialogan tanto como no dialogaba digamos los los sacerdotes que pasaron frente digamos a la persona votada y dialogó otro desde otro lugar que era el samaritano que era el excluido por lo demás ¿no es cierto? entonces yo creo que ahí hay un desafío feroz que tenemos como nación y que hoy día lo estamos viviendo digamos casi en una caricatura o sea lo que estamos viviendo hoy día con el plebiscito que se avecina es la caricatura de esta historia de exclusión y de dificultad que hemos tenido para integrarnos como les digo no solo como en diálogo con otras culturas o sea el tema de la inmigración es dramático pero eso nos remite digamos a las otras culturas pero que hacemos con todas las otras culturas que tenemos dentro de nosotros mismos como chilenos oye Ana María que enriquecedor abrir la noción de interculturalidad a la cultura católica respecto de las culturas religiosas a la cultura urbana respecto a la cultura rural es una mirada que complejiza de alguna manera pero también nos sensibiliza más a la magnitud del desafío yo quería preguntarle al Padre José Miguel también desde la experiencia parroquial en el fondo y de la experiencia de convivir con hermanos migrantes como es también desde lo pastoral en el fondo introducir un chip de que el mensaje pastoral viene con un ropaje cultural como dice el Papa en la cita y que hay que hacer un ejercicio a veces de yo lo diría si no se está de acuerdo Ana María como de relativizarse para poder generar un nuevo espacio en el que todos tengamos cabida ¿cómo ha sido su experiencia Padre en ese sentido? Quisiera responderte Jorge diciendo que la experiencia de haber sido migrante también me tocó pero en las condiciones más óptimas en las condiciones óptimas es decir el esfuerzo era subirme al avión y decirle a mi papá y mamá chao y el dolor que significaba eso y ver a los papás como llorando porque yo me pero emigraba y quiero decir desde esa experiencia que el que es un migrante tiene un sentido una valentía un plus un valor agregado como persona porque no cualquiera migra de su patria tal vez por condiciones que le obligan y todo pero para poder dar ese paso se requiere una valentía de un sentido especial eso es primera cosa y lo segundo en esa experiencia quiero aquí tal vez como unir una anécdota y algo que es bíblico por lo cual Jesús estuvo entre las causas de su muerte creo yo anécdota me tocó llegar como misionero desde Chile mi destino misional a Austria junto con un ganés y un filipino y uno de Indonesia y en una de las conversaciones así con con uno de los sacerdotes que era el liturgo de la casa porque era una casa grande casas misionales antiguas en Europa había un sacerdote encargado y en un momento de la conversación no estoy haciendo un juicio de la persona quiero colocarlo para mostrar algo él coloca su mano al lado de este sacerdote de Ghana como comparando los colores y él usó una expresión que yo la asocié con el problema que tuvo Jesús con los judíos de su mismo pueblo y él dijo eso es schmutzik dijo eso es sucio y hay un tema de la pureza impureza que también la tenemos los chilenos a propósito de lo que dice tú Ana María no sé si lo apagué la censura no hay una cosa medio como ligada a la pureza que cuando yo le escucho a esta persona que yo le estimo mucho y no lo voy a juzgar pero él lo dice así y en el fondo dije pensé que eso está muy anclado en el modo de vernos yo soy más puro que tú de alguna manera Jesús oye no se lavaban las manos para comer los discípulos bueno eran unos cochinos que no se no tiene que ver con los ritos que verdad y una una cosa también sabrosa digamos de estas historias que nos pasaban cuando viajábamos de la casa misional al instituto donde aprendíamos el idioma y en el metro la gente allá es como muy reservada no necesitan pandemia para tener la distancia de un metro o dos metros digamos no son muy el espacio privado es muy importante cuidarlo y respetarlo de lo contrario te miran feo de inmediato digamos porque te acercas tanto entonces Pat Patrick que este de Canez le era muy chistoso y y jugaba con estas cosas y él se quiso acercar a una a sentarse al lado de una dama austriaca y ella se incomodó se paró y ella iba con una mascota un perro y haciendo un poquito como el cardenal Medina que imitaba a los perros el perro comenzó y Patrick nos dice oye hasta el perro bueno con esto quiero graficar o decir de alguna manera que se ha instalado a propósito del chip una manera de ver al otro con un prisma y con una que no nos permite dialogar ni encontrarnos ni ver en la otra imagen ni semejanza medio y eso me gustaría retomar ese punto porque me parece muy interesante como se ha planteado la idea del buen samaritano como una metáfora de interculturalidad y lo que les quería plantear es que a propósito de lo último que comenta el padre también nosotros hablamos de ciertas culturas que queremos erradicar en realidad hablamos de erradicar la cultura del abuso y tener una cultura del cuidado erradicar una cultura del descarte y de nuevo una cultura del cuidado entonces en esta línea de los ropajes culturales que históricamente la iglesia quizás desde el punto de vista occidental ha asumido de alguna manera el racismo ha sido un rasgo que occidente de alguna manera constituyó y que de alguna manera como iglesia en algún punto también hemos tenido presente es muy gráfico lo que usted comenta padre entonces quizás la pregunta que les quiero hacer y me pidieron no polemizar pero voy a hacerlo levemente es de qué ropajes culturales quizás todavía necesitamos como iglesia desprendernos y quiero hablar aquí como iglesia chilena desde también los laicos en nuestras miradas a veces los mismos laicos alimentando quizás lo conversamos no sé si contigo Ana María conversamos como los laicos a veces somos corresponsables del clericalismo y también desde los obispos qué culturas tenemos que erradicar me gustaría que ustedes puedan hablar un poco de eso en la línea de una interculturalidad que se entiende como la transformación y la creación de algo nuevo que nos permite vivir el mundo desde otro lugar es difícil la pregunta pero a mí me gusta el conflicto así que no tengo ningún problema partiste diciendo que el conflicto era parte de la historia así que retomando ese punto eso es parte de la cosa intergeneracional o sea a estas alturas de la vida no se me pierde nada diciendo lo que pienso yo creo que de verdad yo ya lo dije de alguna manera la sociedad chilena tenemos una historia muy valiosa o sea yo considero que la historia chilena la historia de la elite chilena que construyó este estado estaba criticando hace poco hace un amigo sacerdote mío quien hizo una columna de mostrador diciendo en los 200 años de la historia republicana los chilenos no hemos entendido nada yo creo que está totalmente equivocado yo creo que hemos entendido muchas cosas y yo creo que este estado ha llegado a ser un estado en forma como decía Mario Góngora justamente porque las élites chilenas que construyeron el estado lo supieron hacer institucionalmente pero lo hicieron desde la exclusión o sea ellos entendían y eso es muy importante que nosotros no caigamos en el anacronismo propio de muchos de muchos juicios digamos que es exigirle a la historia y a los sujetos de la historia haber comprendido fenómenos que nosotros hoy día no tenemos ninguna que hoy día nos parecen obvios pero que ellos no tenían categorías para poder entender cuando cuando Sarmiento o Bello o que sea digamos restringía el voto y restringían digamos las condiciones de participación en la sociedad y en política incluso y lo digo con dolor cuando nos dejaron nos dejaban a las mujeres fuera digamos de la posibilidad de ejercer nuestros derechos ciudadanos yo no puedo juzgarlos como historiadora porque tengo que entender que esas eran las categorías a las cuales ellos podían recurrir y no tenían otra pero hoy día eso a mí me parece que es imperdonable y yo creo que ahí es donde a nosotros como católicos nos obliga a hacer un salto digamos hacia qué haría Jesús en mi lugar y primero reconocer algo que a mí me parece súper interesante de recoger de Jesús de recordar de la vida de Jesús Jesús no fue nunca autoridad Jesús en realidad se opuso a la autoridad de su época Jesús se opuso a las autoridades sacerdotales de su época a los fariseos al evangelio del domingo pasado ¿no es cierto? a cuántos Jesús les iba a decir no los conozco y yo creo que muchos de nosotros hemos estado muchas veces en esa situación de que Jesús nos habría dicho yo no los conozco ¿y por qué? porque hemos tenido una educación muy elitista y dentro del catolicismo yo creo que probablemente Jesús y me perdonen los sacerdotes digamos pero a muchos les diría yo también no los conozco digamos porque la historia del clericalismo católico ha sido fatal fatal en la historia de Chile perdón en la historia de la iglesia para realmente hacer una iglesia más inclusiva o sea yo creo que hay momentos negros que nosotros podemos pensar en el sílabus en momentos así en que la iglesia ultramontana digamos que se cierra en torno a sí misma pero también podemos ver los momentos de gloria digamos a partir de Vaticano II pero yo creo que ese es un lento proceso y es un proceso que tiene que ver con un autoritarismo eclesiástico con un clericalismo que se ha atribuido digamos a sí mismo condiciones de excepcionalidad frente a los laicos frente a la sociedad que han y reconozcámoslo con dolor que han logrado que Chile hoy día sea un país mucho más secularizado y donde probablemente un porcentaje que ya desgraciadamente es minoritario se reconozca como católico entonces la pregunta es bueno ¿por qué ha sucedido esto? y yo desgraciadamente debo reconocer y debo admitir con valentía pero con dolor que la iglesia ha fallado la iglesia como institución ha fallado ha fallado en representar al pueblo de Dios ha fallado en representar a las mujeres ha fallado en representar a los laicos ha fallado en representar a los jóvenes entender que los jóvenes hoy día entienden la espiritualidad de otra manera la practican de otra manera y que la espiritualidad católica no es la única manera que existe de acercarse a la experiencia de Dios que hay una experiencia de Dios que yo creo que puede ser digamos un diálogo interreligioso además de intercultural si me gustaría rescatar un poco y agradecerte Ana María también agradecerte la franqueza en el fondo para compartir tu punto de vista yo quisiera rescatar un poco un concepto que está un poco subyacente en lo que tú has planteado que de alguna manera tiene que ver con una suerte de humildad cultural o sea que a fuerza de crisis la iglesia ha adquirido una cierta humildad cultural en un sentido cultural amplio no solamente desde el punto de vista de las distintas nacionalidades y etnias sino de abrirse a valorar aquí tomando un poco el sello de ustedes como lo primero de la valoración en lo que el otro trae no es de un modelo de evangelización que es conquista o sea presuponer que vengo a traer a Dios y que Dios no ha estado sino más bien desde descubrir cómo Dios ha estado desde siempre actuando aquí en esta cultura en estos códigos culturales y desde ahí nace y crece el evangelio yo quería preguntarle Padre José Miguel también desde su mirada como sacerdote esta iglesia desafiada por nuevas culturas por la migración pero también por las culturas juveniles por las nuevas formas de relacionamiento en las familias ¿qué significa hoy día también para un sacerdote en este contexto desafiante? la pregunta por la interculturalidad en este sentido más amplio en el que hemos abierto ¿cómo se expresa eso en las parroquias en los sacramentos en los colegios? yo creo que hoy día hay que o sea hace rato en realidad hemos tenido que a fuerza de las circunstancias también lo que es un poco lamentable digamos porque debiera ser debiera ser así digamos hemos tenido que bajarnos del caballo por así decirlo y hay que adoptar naturalmente una actitud mucho más humilde de abrirse a más posibilidades de que el campo laboral nuestro por así decirlo de misión no queda suscrito a la parroquia o a algún espacio fijo digamos sino que se abre necesariamente y eso genera una riqueza muy grande curiosamente la congregación Verbo Divino hablo desde lo que conozco naturalmente otras igual seguramente les pasará semejantemente en donde mejor les va por así decirlo es donde es una minoría porque hay un sentido de pertenencia un sentido de identidad que es mucho más fuerte porque tiene que dialogar con culturas y tradiciones milenarias que son más antiguas y mayoría entonces yo creo que esa experiencia la podemos importar un poco también para nosotros digamos como dialogar desde una actitud más humilde mucho más dejarse enriquecer por lo que es distinto y ahí quiero traer algo que le pasaba a San Pedro San Pedro como buen judío tiene esta experiencia de las comidas que estaban prohibidas para los judíos de comer ¿cómo me voy a permitir comer eso si está prohibido animales de distinto origen digamos entonces él se da cuenta en este encuentro con Cornelio y otros y usa una expresión que Dios no hace distinción de personas y en esa no distinción de personas eso traducido más exactamente significa aceptar el rostro del otro pero para mirar el rostro del otro no es hacia abajo sino que es en esa paridad en esa circularidad yo creo que hay pistas muy importantes hoy día a propósito de tu pregunta abordar la misión o el trabajo desde el diálogo que te deja transformar desde una paridad desde una circularidad no desde el podio o desde el ambón aceptando el rostro del otro que lo miro de frente un poco por ahí creo que hay una pista muy importante hoy día me encantaría un poco de alguna manera conectar esta conversación que hemos tenido hasta aquí con el título que de alguna manera nos pidieron desarrollar que fue el desafío de la interculturalidad desde un punto de vista multidimensional y es muy interesante aquí las dimensiones que han ido emergiendo hemos hablado de la dimensión educativa como la diversidad cultural es un desafío ahí pero también de la dimensión del mundo religioso el viaje de relativización cultural que hemos tenido que hacer como iglesia para en el fondo descubrir que es lo esencial y de que cosas nos podemos desprender para que lo esencial sea aquello que vayamos a comunicar y que lo demás seamos libres de eso me encantaría quizás también ir preguntándoles y ya un poco cerrando también la conversación por los tiempos que tenemos ¿con qué se quedan un poco en este diálogo a partir de las claves que han salido enfocamos la interculturalidad pero apareció sobre la mesa el diálogo la valoración de la diversidad la inclusión la humildad el relativizarse y en este ejercicio como de síntesis y también reconociendo la experiencia vital de cada uno de ustedes ¿qué es lo que hoy día ustedes dirían que es esencial para que como país sigamos siendo y procesando y asumiendo la interculturalidad como una buena noticia como una razón como una realidad que nos enriquece y que nos hace ser una mejor sociedad no sé si Ana María quizás tú querés mira a ver mi desafío personal es desde mi lugar como católica como católica de frontera como me dice un amigo sacerdote pero ese es mi desafío personal y desde ese desafío personal tengo que pensar en la sociedad como dice el Papa en Fratelli Tutti entender que la política es una de las más altas formas de caridad por lo tanto entender mi rol dentro de la sociedad mi obligación de ir hacia lo público mi obligación de complejizar lo público digamos lo más que pueda eso desde pero también desde internamente digamos hacia mi propia iglesia y yo creo que no puede haber interculturalidad dentro de la iglesia mientras no se amplíe el lugar tanto de los laicos como de las mujeres yo creo que ahí hay un desafío que tiene la iglesia católica que es enorme porque si quiere hablar de interculturalidad y asumirla digamos sin duda que existe una cultura de género una cultura femenina y existe una cultura laica que no es lo mismo que la cultura clerical entonces ese ese a mi me parece que es un desafío a la interculturalidad eclesiástica pero dentro de la interculturalidad digamos en mi rol como persona que entiende la política como de las más altas más de las formas más altas de caridad es bueno situarme en la buena aventuranza es decir bueno por lo menos una me tengo que tomar y yo he decidido tomarme de que estuve preso y me visitaste y creo que el deber de cada uno de nosotros es asumir que en cada una de esas buena aventuranza hay también una cultura que se está expresando en el llamado de Jesús entonces ahí bueno situarnos cada uno de nosotros en la que nos toque a mi me toca esa gracias muchas gracias Ana María una palabra final para el José Miguel y vamos a abrir la conversación hay preguntas así que queremos aprovechar el tiempo para el José Miguel si a propósito de tu pregunta de invitación e interpelación yo creo que como católicos y en el sentido de la palabra católicos todos nosotros estamos como bautizados bautizadas invitados a construir y generar puentes en nuestra sociedad eso creo que es fundamental hoy día tal vez algo permíteme Ana María decir Ana María viene de un mundo yo vengo de otro mundo nos conocimos y fue como una suerte de amor a primera vista en el sentido de que en la conversación no desde la doctora la historiadora o yo el sacerdote que estuvo no sé dónde sino que desde el ser humano estamos generando y construyendo los puentes que para mí son muy constructivos y me aportan muchísimo y te lo agradezco y creo que entre nosotros también debe haber un eso de generemos puente construyamos puente nos va a engrandecer enormemente no mirarnos desde el prejuicio o desde la indiferencia sino que desde esa aceptación del rostro esa es la palabra que me quedo crear puentes y aceptar el rostro del otro que es traducción de no hay distinción de personas para Dios excelente bueno es un privilegio moderarlo ustedes dos la verdad yo les quiero contar una anécdota simpática para terminar y es que como conocí yo José Miguel él me invitó a dar una charla en un grupo el verbo divino pero y esto es interculturalidad propia digamos yo tengo un hijo que vive en Pucón y que son de una espiritualidad bastante distinta a la nuestra a la mía por lo menos entonces yo le pedía a José Miguel que bautizara a mi nieto y José Miguel hizo un bautizo realmente intercultural y ahí dio nuestra amistad muy bien que lindo gracias por compartirlo María muchas gracias bueno entiendo que hay preguntas así que nos encantaría poder recogerlas y desde ahí seguir conversando ahí si me ayudan creo que Esther por aquí tiene una pregunta bueno lo primero agradecer me lo he pasado muy bien ha sido muy entretenida la conversación también muy anecdótica pero a mí me hace pensar mucho el padre habló de conversión romper esquemas tú hablaste también de algo que me parece súper interesante el que necesitamos también meternos en el momento histórico para entender por qué hacían lo que hacían y no juzgar a priori y eso también nos cuesta mucho me parece muy interesante como historiadora pero que a pesar de todo a mí lo que me lleva a la reflexión es la tarea que implica una conversión de pensamiento crítico valor santo Tomás discernir entre lo esencial y lo accidental porque de alguna forma como que ese es el gran mensaje que a mí me queda porque no es que todo sea relativo no por favor no 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 hay cosas verdades profundas muy profundas pero que a veces como se nos presentan con ropajes relativos o de esta cultura de la otra y ahí hay una maravilla enriquecedora la capacidad o sea el poder discernir para separar y no confundir y no mezclar una cosa con la otra y por eso poder ser relativista con lo relativo pero no perder lo esencial y eso me llevaba a pensar en la frase que bueno padre usted dígame si es correcto o no a mí me la dijeron una vez hace muchos años y yo dije ay que bonita la frase pero difícil de San Agustín en lo esencial unidad en lo accidental diversidad San Agustín siglo V como que estas grandes mentes y creo que el evangelio si uno se pone frente al evangelio y bueno nos lo decía Amparo también los golpes que te da también son como para lo mismo distingue date un tiempo no juzgues a la primera y creo que todos pecamos creo que es una labor como porque no sé lo que tú terminabas hablando de la iglesia lo que tenemos que hacer como iglesia papel de los laicos de la mujer claro yo también veo mucho clericalismo pero yo también he visto un espacio maravilloso para los laicos para nosotras para nosotros también lo he visto entonces como vamos caminando hacia eso entonces bueno era como un comentario pero quizás me imagino que ambos quieren hacer eco así que les quiero dar la palabra acogiendo esta imagen de que es lo esencial y de que podemos desprendernos que me parece muy clave como mirada y sentimiento me parece que es el Papa Benedicto que en Caritas Inveritaria dice que la libertad sin verdad pierde consistencia no hay nada respecto a lo cual ejercer la libertad si no hay una verdad adelante pero luego respecto a lo que es relativo la libertad entonces de estos ropajes culturales en fin que eco hacen un poco de lo que nos ha planteado Esther sabes que yo acojo mucho lo que tú dices porque si bien uno hace la crítica al radicalismo yo creo que también tenemos que asumir que desde que se desata la crisis de la iglesia los abusos eclesiásticos es increíble los nuevos espacios que se han ido abriendo los nuevos grupos que han ido surgiendo ahora el gran desafío a mi me parece que es la lectura de los signos de los tiempos o sea que Dios nos habla en la historia nos habla en los momentos concretos de la realidad social política y personal de cada uno o sea yo creo que cada uno de nosotros ha tenido una experiencia de un momento en que uno dice bueno esta es un aquí está aquí está algo contundente ¿no? y esto es la presencia de Dios esa presencia de Dios que hemos vivido nosotros en lo personal yo creo que el desafío es leerla también en la interpretación de los fenómenos sociales de los fenómenos políticos de los fenómenos generacionales y por supuesto esa lectura de los signos de los tiempos a nosotros nos incumbe hacerlo desde la fe y nos incumbe hacerlo desde desde la forma como Jesús nos enseña a hacer razón de nuestra fe digamos gracias brevemente igual dos cosas una invito de verdad a leer hechos de los apóstoles en el capítulo 10 Pedro que es muy llevado por los ritos y por la tradición porque correspondía hace oración disierne entra en una suerte de éxtasis y se da cuenta de que Dios no hace distinción de nadie de personas y deja aparecer el rostro del otro entonces diría eso como dejemos que aparezca al otro dejarlo en su otra edad no sé si existe la palabra dejar aparecer al otro dejarlo aparecer y ser eso diría muy bien muy bien gracias tenemos tiempo para más preguntas una más o unas dos más una más ok me parece que ahí quizás para darle un, dos, tres, cuatro perfecto yo quisiera hacer solamente dos puntos bien especiales sin ánimo de polemizar me parece muy interesante lo que hemos reflexionado doctora Ana padre se ha hablado mucho de la interculturalidad yo quisiera solamente decir algunas cosas yo creo y yo creo que es la conciencia de todos los aquí presentes de que dos mil años son como un pestañeo de Dios ¿me entiende? o sea solamente estoy hablando desde el tiempo que nosotros entendemos desde la llegada de Cristo al mundo entonces yo por ejemplo reflexionaba respecto a lo que usted hacía de la crítica al clericalismo y otras cosas la iglesia católica fíjese ordenaba o nombraba cardenales cuando todavía los países que hoy en día son adalides de la interculturalidad no eran capaces de terminar con la esclavitud entonces de alguna u otra forma yo creo de que el mismo nombre de nuestra iglesia que no está circunscrito a ningún tema en particular sino que es universal es católica ya nos indica en sí mismo esta multidimensionalidad de la interculturalidad que hoy en día discutimos por lo demás creo a lo mejor de manera muy personal de que cuando uno se refiere a la interculturalidad y a lo mejor usted cuando celebraba al padre que había hecho ¿no es cierto? el bautismo de su nieto de una manera intercultural y por eso era algo valorable yo creo que eso está como perdóneme lo digo con mucho respeto un poco es como obvio ¿me entiende? porque de alguna u otra forma la iglesia católica ha instaurado en esta universalidad de conocer a Dios conocer a Cristo en su totalidad con la interculturalidad entonces yo solamente quiero terminar diciendo que yo creo padre que usted no tiene que rendirse no tiene que rendirse no en el aspecto de buscar siempre la interculturalidad desde los puntos de vista multidimensionales sino que buscar ante todo llevar este mensaje que es la verdad muy bien muchas gracias excelente gracias parece que había en la esquina una pregunta y con eso cerramos ¿ahí sí? sí perfecto muchas gracias igual por la presentación de ambos me quedo rondando justamente lo último que estaba diciendo recién el padre en relación al rostro del otro inevitablemente me recordó un poco a Emanuel Levinas que asumo yo que muy probablemente lo han leído ustedes esa otra edad ¿verdad? y está bien dicho incluso está bien dicho él le llama otra edad esa otra edad estaba pensando yo desde el momento en que uno quiere dejar aparecer al rostro del otro es cara a cara como dice él en totalidad infinito pensando en la violencia que genera pensando también lo que decía la doctora que el otro siempre con su mirada me violenta ahora pensando en esa violencia cómo podemos dejar aparecer el rostro del otro si el otro ya con la mirada me violenta me desnuda cómo lo hago yo para que esa violencia a lo mejor en algún momento no haga algún maleficio conmigo maleficio en el buen sentido de la palabra sino que maleficio en el sentido de que a lo mejor con la mirada con el rostro del otro me va a violentar tanto que ni siquiera voy a poder ayudar a ese samaritano a lo mejor me va a valer lo mismo ok muchas gracias bien podemos responder si yo creo que lo que se me ocurre gracias por la el comentario y pregunta hay que buscar los orígenes de por qué el otro se siente violentado se siente violentado y violenta creo que ese es un llamado a todos como sociedad y como iglesia a no ver lo que aparece visiblemente sino que tal vez lo que está en la raíz del asunto todos los conflictos que tenemos en Chile justamente carecen o adolecen de eso de que no buscamos como sus causas un buen diagnóstico muy bien Ana María ¿tú quieres agregar algo? no solamente decir que ese miedo que nosotros tenemos a la violencia y el miedo que tenemos al otro es también consustancial a la naturaleza humana y yo creo que la manera como nosotros tenemos que enfrentarlo es como muy bien decía José Miguel desde superar el miedo asumiendo nuestra vulnerabilidad y un solo un último pienso a raíz de tu pregunta aunque no es exactamente lo que tú dices vivimos en una sociedad en que estamos todos con el tema de la identidad buscando quienes somos nosotros porque queremos diferenciarnos del otro porque el otro nos agrede porque nos queremos diferenciar queremos ser distintos y hay un libro que acaba de publicar Fukuyama que me parece muy interesante y es decir que a la raíz de esta lucha por la identidad que es el origen también de la violencia ¿no es cierto? está la falta de reconocimiento y ese es un tema que a mí me está haciendo pensar hoy día digamos porque es súper interesante claro falta de reconocimiento no nos sentimos reconocidos bueno quiero en primer lugar agradecerle al rector por recibirnos en su casa agradecer al equipo organizador que sé que ha hecho un trabajo con mucho cariño por harto tiempo a Esther también agradecerle por la invitación la verdad que ha sido un placer conversar con ustedes muy agradecido así que les propongo cerrar esta conversación con un fuerte aplauso por lo que acá se ha planteado muchas gracias bueno y nuestros agradecimientos son para quienes nos han llevado a reflexionar en esta muy muy interesante importante y grata conversación reiteremos por favor el aplauso para cada uno de ellos quiero solicitar al subdirector al subdirector nacional de la dirección de formación de identidad Cristian Guzmán aquí en representación de todos nosotros pueda hacer entrega a nuestros participantes de esta mesa de conversación un recuerdo de lo que ha sido y está haciendo este congreso sin duda aportes que significan complementar visiones para interpretar los desafíos de la interculturalidad es lo que nos han permitido también concretar hoy día a nuestros participantes por favor les invitamos entonces a que reciban con mucho cariño este recuerdo de cada uno de nosotros muchas gracias que bonito muchas gracias felicidades y nuestros agradecimientos para ellos Ana María Stubens el padre José Miguel Alvarado y también a Jorge Blake que ha moderado también esta conversación gracias a los tres a la casa continúa entonces el análisis por cierto y nuevamente con ese aplauso les agradecemos a cada uno de ustedes bueno hasta aquí creo que hemos hemos estado nutriendo de cada una de las intervenciones y reflexiones a los cuales nos han llevado nuestros invitados vamos estamos llegando al final del primer bloque de este congreso tengo y quiero por favor hacerle dos solicitudes en sus carpetas hay una encuesta de percepción de este congreso y les agradecemos desde ya poder disponer unos minutos para que las pueda responder y entregar a nuestros anfitriones creo que también merece un aplauso nuestra intérprete del lenguaje de señas Margarita Montesinos muchas gracias también porque nos ha estado acompañando a lo largo de toda toda esta jornada y colocamos fin entonces este primer bloque con el paso ahora a un almuerzo que se va a servir en el salón Pedro del río Ceñarto en el primer piso de la sede nuestros anfitriones nos van a dirigir hasta ese lugar allí también se va a compartir un significativo video al que ya les invitamos y por favor nos reencontramos en este salón a las 14.50 horas para continuar nuestro congreso con este aplauso cerramos este primer bloque muchas gracias gracias excelente Bueno, ya estamos ya reunidos como usted ve, ya está todo listo para que podamos comenzar esta segunda parte quiero solicitarles por favor a quienes no han tomado su ubicación a que lo puedan hacer porque volvemos a lo que es nuestra jornada esta especial invitación que hoy día nos ha convocado en el Congreso del 2022 Congreso Católicos y Vida Pública Macro Zona Sur 2022 con el lema que ya hemos compartido ¿Qué haría Jesús en nuestro lugar? Queremos reiterar los saludos la bienvenida a nuestras autoridades académicas y a cada uno de ustedes que ha destinado el tiempo el día de hoy para participar de esta importante jornada reiteramos también el poder mantener sus teléfonos en silencio y las medidas que ya conocemos de COVID mientras estamos en este auditorio queremos igualmente señalarles y recordarles que en esta segunda parte continuamos en lo que es esta jornada académico espiritual enmarcada en la semana de nuestro patrono Santo Tomás de Aquino cuyas ideas por cierto inspiran el proyecto educativo institucional así que queremos de esta manera y para que comencemos con bastante energía con este aplauso recibirles a cada uno de ustedes bienvenidas y bienvenidos nuevamente bueno vamos de inmediato entonces a presentar a quienes nos van a compartir hoy en este momento el diálogo, la conversación y como ustedes ya ven nos acompaña en el escenario nuestra rectora nacional la señora María Olivia Recar gracias por estar con nosotros nuevamente quien va también a desarrollar en este caso el rol como moderadora de la mesa y vamos a presentar a quienes le van a acompañar por supuesto aquí en el escenario queremos entonces invitar a quienes formarán parte de esta segunda mesa de conversación jóvenes que en su mayoría son tomasinos y que compartirán con nuestra rectora en torno al tema los jóvenes en la construcción de la casa común la misión social de las profesiones entonces quiero invitar en primer término que pase el escenario a Yuri Alejandro Hernández estudiante de Derecho Vespertino sede Puerto Mont él trabaja actualmente en el Departamento de Educación Municipal de su ciudad es oriundo de Castro, Chiloé y es un activo integrante de las comunidades católicas de la Orden Franciscana Yuri tuvo beca Excelencia Académica 2021 ha sido delegado mentor representante ante el Consejo Académico de Sede representante nacional estudiantil de la Universidad Santo Tomás 2022 y alumno sello 2022 vale de nuevo un aplauso para él entonces invitamos también para que nos acompañe Alondra Sepúlveda estudiante de ingeniería de ejecución en administración Alondra es premio sello 2022 del Instituto Profesional Concepción es además titulada de técnico en administración de recursos humanos de nuestra casa de estudios miembro activo de la pastoral Tomasina y participante del programa mentoring de la sede bienvenida Alondra entonces a este momento de conversación hoy también está con nosotros y le damos la bienvenida a Nicolás González estudiante de enfermería de la Universidad Santo Tomás Santiago bienvenido también él es un destacado participante de las misiones efectuadas recientemente en Chiloé así que gracias también por estar con nosotros y completa este cuadro con quienes van a compartir este grato momento de conversación Benjamín Cruz adelante por favor Benjamín es director de pastoral de la Pontificia Universidad Católica ingeniero comercial de la misma casa de estudios además ha participado en importantes voluntariados como trabajo país donde fue jefe nacional y fundación Chile Lee entidad que preside desde hace siete años reiteremos el aplauso para todos nuestros panelistas y los dejamos por supuesto para compartirnos el tema a desarrollar oye vamos a tener que hacer un esfuerzo enorme porque el almuerzo está tan rico cada vez que vean a alguien con los ojos cerrados usted le hace una pregunta al público que nos vayamos ubicando yo puse mi alarma a las cuatro para que tratemos de terminar a las cuatro cuatro y cuarto vamos a terminar ¿no es cierto? porque empezamos un poquito más tarde pero para que le demos un poquito ritmo y quiero pedirles que hagan una presentación y que nos cuenten algo de ustedes que no sepamos así que Yuri vaya pensando el otro yo Yuri lo conozco más entonces lo tiro al lo tiro al tira pero cuéntenos una cosita cortita de ustedes que no sepamos como llegué a a derecho como llegué a derecho a Puerto Montt por esas cosas la vida yo estaba viendo Santiago estaba trabajando en una municipalidad y de un momento a otro me despía yo tengo dos hijos se imaginarán con dos hijos quedar sin trabajo pero siempre he sido un hombre de fe y dije se cierran la puerta pero se pueden abrir otras mi familia en Castro le hice un llamado un llamado a la selva a Castro de que estaba sin trabajo y mi familia es muy cercana a la iglesia va a la orden franciscana encargada de comunidades cristianas allá y a los dos días me hace un contacto bueno mi abuelo y mi madrina y me dice Yuri tienes que ir ahora a trabajar a Chiloé me fui a trabajar solo a Chiloé para la cámara de diputados de ahí pasé a trabajar a la municipalidad de Castro y en un momento conocí al alcalde de Puerto Montt le gustó el trabajo que yo estaba haciendo en Castro y me invitó a a trabajar a Puerto Montt departamento de educación pero siempre mi vocación había sido las leyes yo quería estudiar derecho había estudiado en un momento en la universidad de Chile había ingresado a la universidad de Chile años atrás pero nació mi hijo y ahí tuve que irme a trabajar a una municipalidad en Santiago y llego acá a Puerto Montt sin conocer o sea llego a Puerto Montt sin conocer a mucha gente y un día voy pasando por la sede de Santo Tomás que queda muy cerca de la casa Carrendé y dije llegó un momento de ver la posibilidad de retomar mi carrera mi vocación pero ustedes saben funcionario municipal recién llegado a Puerto Montt y no tenía ni uno de lo que dice ni uno para estudiar tenía las patas y el bucho como se dice pero ingresé estaba justo y yo como tenía la idea de ingresar había dado la prueba de la última PSU después de mucho tiempo y la última PSU el el 2019 y me había ido bien sin estudiar me había ido bien y llego y conozco a la señora Denise Denise González la jefa de admisión y le digo sabe que quiero estudiar derecho pero no tengo ninguno tengo un buen promedio tengo un 1.65 en la escuela y me dice mira Yuri por nota te corresponde un 45% de descuento o ya se acercan y me dice sabes que hasta ayer la matrícula era costo cero pero ya estamos fuera de plazo y dije pero no pero ella llama a Santiago y la autorizan y me dice ven el lunes y te matriculas el lunes si quieres y entré a estudiar y entré a estudiar pero me faltaba la otra parte de la de Ancel así que votivamente voy a hablar con el alcalde de Castro de Puerto Montt para pedir ayuda así que por ahí gestionamos algo y empecé a estudiar pero ya el primer año me dieron la beca de excelencia académica y que pagando cero y así eso me dio la posibilidad también de conocer la Universidad de Santo Tomás yo tenía prejuicios prejuicios con la Universidad de Espriada se los digo tenía prejuicios pero encontré una familia encontré una familia y la diferencia que marca para la vocación de cualquier carrera el acompañamiento que hace formación y identidad a través de sus talleres eso lo dice porque está la espera aquí nomás lo he dicho en el consejo también lo he dicho en el consejo académico pero y eso marca la diferencia yo creo que eso ese sello el sello Santo Tomás nos diferencia en la vida profesional en la vida pública yo creo que aparte y eso es crear universidad eso es la universidad la universidad no solamente la tiza pizarrón una proyector es formarnos como personas como profesiones pero también como personas y eso yo creo que no lo podría encontrar en nuestra institución que no sea Santo Tomás muchas gracias yo siempre sospecho de esto porque además todavía le queda pasar ramos y le queda terminar hay que defractarlo hay que defractarlo un poco una presentación breve si ya bueno mi nombre yo como saben todos Alondra tengo 20 estoy estudiando aquí en la sede de Concepción mi casa así que si entonces todos bienvenidos y estoy en mi segunda carrera tengo el técnico en recursos humanos ahora estoy sacando la ingeniería en administración y yo creo que algo que puede que aquí nos haga sentir un poco más cercanos a mí es que toda mi vida estuve en un colegio que nunca me hizo sentido y me cambié en tercero medio y llegué al sagrado corazón que me está acompañando ahí atrás que está aquí presente con barra por supuesto donde vives en Concepción en Hualpen en Hualpen y ellos fueron los que me hicieron católica católica y aquí en Santo Tomás fue cuando ya definitivamente me entregué al catolicismo totalmente así que yo creo que eso para que se sientan más cercanos vengo toda mi vida de formación católica mi fundador por así decirlo mi creencia viene del sagrado corazón y aquí reafirmé aún más mi creencia super nuestro enfermero don Joaquín Nicolás Nicolás perdón Joaquín el Benjamín muchas gracias por la invitación se escucha bien verdad yo soy Nicolás González tengo 27 años soy estudiante de enfermería de Santiago estoy en mi quinto año ya terminando mi internado y bueno entré a este escenario porque de la pastoral me llevó un correo un día y me dijeron ¿quieres participar de las misiones? yo encantado dije sí quiero quiero y bueno me pidieron que contar algo que no sí algo que no sepamos todo el mundo sabe bueno yo siempre fui cristiano toda mi vida me contaba en la mesa anoche que mi abuelo materno era judío mi abuelo paterno era evangélico mi mamá testigo de Jehová mi papá católico la interculturalidad ¿no es cierto? yo no era practicante no era practicante y entré en las misiones y bueno las cruzadas estaban a cargo del proceso y me dijeron pero tú eres cristiano sí pero no soy católico le dije fuerte y me dicen no importa lo que importa es que tú quieras ayudar y quieras participar y creas en Cristo y yo sí creo en Cristo creyó toda mi vida en Cristo ¿cómo no? voy a estar ahí me dijeron la oportunidad y bueno conocí un poco más de fondo lo que es la iglesia y me fui encantado me fui encantado los chicos vinieron de España hicieron misión y yo les dije a ellos cuando se fueron chicos muchas gracias porque de verdad fueron ustedes quienes hicieron misión en mí y eso fue súper fuerte fue súper fuerte porque yo me sentía como la abeja la abeja descargada la abeja perdida la parábola de la abeja tal cual yo así me sentí y de verdad hay mucha mucha gracia a las cruzadas y a la misión de poder haber encontrado un camino porque eso es súper importante uno puede tener fe pero es importante seguir caminos que están escritos para nosotros muchas gracias muchas gracias y ahora pasamos a la universidad de la competencia no, universidad de amigas por supuesto oye, se escucha bien atrás, sí bueno, cómo no partir agradeciendo yo creo que esto es una tremenda oportunidad rectora tremenda moderadora que tenemos y por supuesto agradecer a Esther y a Cristian por hacer posible que la universidad católica y la pastoral también se hagan presente y en lo personal de este espacio que realmente ha sido muy acogedor así que muchas gracias por eso me presento bueno, después de los grandes testimonios aquí de de esto ¿tú eres Benjamín porque eres el hijo más chico o no? no soy el más chico somos cuatro hombres igual que Nico ahí veníamos conversando y teníamos hartas cosas en común así que es súper bueno y bueno Benjamín Cruz yo estoy dedicado a la pastoral universitaria soy el director de la pastoral hace dos años tengo 25 años yo egresé en ingeniería comercial y me quedé trabajando en la universidad y creo que algo interesante que muchas veces me preguntan ustedes podrán imaginarse un ingeniero comercial dedicado a la pastoral muchas personas incluso preguntan ¿oye qué es una pastoral? algo que se puede hacer rentable claro el gran desafío es como también nosotros vamos vinculando las distintas profesiones y vocaciones en mi caso la ingeniería comercial y lo que me gusta que es la gestión y el liderazgo en lo que es la labor pastoral así que en eso estamos y ojalá que podamos tener una fructífera conversación sobre los jóvenes que es mi principal motivación yo soy uno más de ellos por supuesto porque creo y estoy convencido de que el impacto que generan los voluntariados de las actividades pastorales y cada uno de estos testimonios que ustedes hoy día nos comparten tiene un impacto en el largo plazo que probablemente nunca lo vamos a poder medir pero que va a poder aportar así al país que hoy día en estos tiempos de tantos cambios por supuesto que lo necesitamos así que mi principal motivación es esa son los jóvenes que por supuesto me siento amarte y bueno volver a agradecer la invitación para que sea una conversación bien fructífera muchas gracias muchas gracias oye y una primera pregunta a la ciencia de la salud a la enfermería y a mí me toca recorrer Chile y me encuentro y que hay una vocación de servicio ¿no es cierto? ahí hay una una profunda yo conversaba con Ana María y le decía mira hay una profunda enseñanza en Santo Tomás que es ver al otro no es solo atender un paciente sino que es ver al otro ¿qué has aprendido tú en Santo Tomás desde esa perspectiva de quién es tu prójimo cómo ves al otro o a la otra? bueno súper buena pregunta el tema de Santo Tomás lo que me ha entregado a mí como enfermero como un personal de salud es ser una persona más humana ser más cercano el ver el prójimo en el otro y no ver un simple enfermo es un sello que no estoy seguro que en todos lados se consiga a cada realidad y estoy seguro de que por lo menos mi generación mis compañeros a cada realidad no hay nadie que alguna vez haya tenido algún desliz con un paciente o sea somos todos tan humanos y tan cercanos con nuestros pacientes que es la formación la que se entrega nuestros profesores que todos los días nos dicen imagina que fuera tu mamá yo creo que a lo mejor es un ejemplo que se ha escuchado muchas veces pero pero tú lo ves tú lo vives y te enseñan cuando tú vives las cosas te quedan completamente entonces el amor al prójimo te va marcando el camino profesional constantemente todos los días oye Alondra y para ti que tu caso es de muchos jóvenes ¿no? o sea que han vivido mucho tiempo sin tener fe sin preocuparse sin mirarlo ¿cómo ves tú que los jóvenes hoy día pueden acercarse al mundo de la fe? es interesante porque justamente hace poquito en la mesa de ayer que tuvimos en la cena conversábamos de cómo fue mi experiencia con Jesús con Dios mi experiencia más cercana y yo contaba que para mí exponerle a la juventud lo que es el catolicismo cristianismo como prefieran llamarle es difícil porque están todos muy cerrados a quedarse con lo que ven siempre es como el pensar en creer en algo que tú no ves es tan ilógico para ellos que es difícil y yo siento que una de las mejores formas de hacerlos sentirse de verdad parte de esto es lo que les comentaba ayer en la mesa que ahí la mejor mesa de la noche por supuesto era que a veces hay que detenernos un poco yo siento que en un momento de mi vida cuando estaba perdida que fue antes de llegar al Sagrado Corazón por supuesto no me detenía a escuchar lo que Dios tenía para mí y como comentaba por ahí mi experiencia fue en una en unas misiones que hicimos en el Sagrado Corazón nos tocó ir a un pueblito bien chico rural y yo me acuerdo que al segundo día me quería ir para mi casa sí dije no yo me voy me voy de aquí porque no no me siento llamada no siento nada no estoy comprometida con esto realmente aparte me habían pasado muchas cosas entonces ya yo me quería ir y yo me acuerdo que una de las cosas que me dijo mi papá cualquier cosa me llamas y yo voy por ti lo llamo y estaba a punto de decirle papá sabes que ven a buscarme y me dice hija no sé qué hacer se me perdió mi banano con documentos con plata con créditos con tarjetas de crédito con las llaves del trabajo con las llaves de la casa se me perdió todo no sé qué hacer y yo obviamente le dije papá ven a buscarme deja de ir obviamente como como siendo empáticas y dije cómo le voy a pedir que me venga a buscar ahora que está en una urgencia y yo me acuerdo que esa noche me senté y dije señor si realmente tú estás conmigo necesito que me muestres que estás conmigo porque en este momento yo no la estoy pasando bien yo me siento mal y obviamente en el momento no me llegó una rosa del cielo ni nada para decirme aquí estoy pero al otro día yo me acuerdo que nos tocó caminar lejos estaba cansada porque era verano sin árboles en carretera de cemento el calor horrible te llegaba a la cara y dije dios mío quedaría por una brisa una pequeña brisa que me dé fuerza para seguir caminando y de la nada en ese instante que yo dije por favor una brisa sentí la brisa más maravillosa que he sentido en mi vida así como la rosa de Guadalupe cuando literalmente eso fue y yo dije esta es la señal que yo necesitaba definitivamente esto es lo que yo quería esto era lo que necesitaba vivir esto era de lo que tanto me hablaban mis amigos cristianos que me decían tienes que vivirlo es como N tienes que vivirlo para poder así es entonces yo decía ya a lo mejor sí puede ser una coincidencia pero fue grato fue grato tener esa brisa que me dio energía para seguir caminando no sé cuántos kilómetros caminamos y y yo dije ya puede ser que haya sido una coincidencia pero no lo sé es que fue justo y demás y como a los dos días ya cuando las cosas habían mejorado yo ya había pasado por toda esta etapa de rabia que me había dado en las misiones me acuerdo que mi papá me llama me dice hija ¿sabes qué? me acaba de llamar un caballero o sea no en realidad me dijo que salió en la radio que él había perdido sus documentos y que una persona lo había encontrado dijo que le devolvió todo plata tarjeta de crédito carnet las llaves mi papá obviamente oye te paso plata gracias no porque igual hablando desde recursos humanos yo recuerdo la práctica fue un mar de lágrimas porque gente llegaba a mí a contarme sus historias de vida y a veces ahí faltaba un poco de Dios porque para mí Jesús no es solamente el hecho de profesar y tener fe y demás es escuchar al otro es darle apoyo es darle amor es contener a esa otra persona es amar a tu prójimo en el fondo que también es algo súper importante que a veces se nos olvida porque como dice bien Benjamín a veces en lo cotidiano de la vida y en el apuro uno piensa en uno mismo y dice no, yo, yo y yo y lo que me conviene a mí y no, es que el horario del trabajo no me da entonces ¿cómo voy a escuchar a una persona a dos horas? pero a veces esas cosas demuestran cuánto amas a tu prójimo y cuán cercano estás a Dios entonces yo creo que ya mi siguiente paso yo creo que ya sería estar un tiempo trabajando y obviamente aquí en Santo Tomás que es lo que se puede hacer voluntariado misiones definitivamente aquí con mi compañero enfermero pero yo creo que ese es mi siguiente paso y seguir ayudando yo creo que seguir profesando amor desde las acciones que tenemos yo creo que además hay mucho de lo que ustedes dicen que tiene que ver con saber escuchar con detenerse pero también con dar de vuelta a quién sienten ustedes en su familia empecemos allá quién le deben de dónde de dónde viene esa gratitud qué aprendieron ustedes ahí que puedan replicar después partimos por acá ya oye mucho yo creo que una pregunta demasiado abierta yo mi familia me ha entregado todo lo que soy hoy día desde la vida imagínate mi papá hasta lo que es la fe el regalo de la fe muchas personas me voy a quedar con ese porque son muchas más y podríamos estar aquí todo el día pero creo que ese regalo de la fe y digo regalo porque es un regalo muchas personas no han tenido ni siquiera la oportunidad de conocer a Jesús conocer un poco su mensaje y ese es el gran desafío que tenemos hoy día como jóvenes como cristianos como católicos de que haya personas que se les dé la oportunidad de poder conocerlo porque a mí me tocó porque nací en una familia donde mis papás eran católicos y tuve la oportunidad pero claro no ve tantas personas y hoy día la sociedad tira completamente hacia el otro lado entonces creo que hay un mega desafío pero yo soy tengo una visión muy de esperanza con esto y por eso les quiero contar una historia ya que nosotros estuvimos en las misiones así como Nico nosotros también contamos con varios misioneros que se la juegan durante el invierno y estuvimos en una comunidad que estaba bien alejada de la sociedad cordillera sin agua sin acceso a luz bien escondida y llegaron un grupo de 20 jóvenes misioneros llegaron a la zona y a mí me toca como encargado a la pastoral ir acompañando a los distintos grupos de voluntarios para conocer un poco la labor que hace y cuando llegamos a esta comunidad que estaba realmente perdida en la nada se nos acercó una señora y la señora nos dice a nosotros que éramos los encargados de la pastoral gracias gracias por traernos a este grupo de misioneros porque yo pensé que la iglesia católica en Chile había desaparecido y nosotros quedamos así wow nunca más le tocó haber visto nada relacionado a lo que era la iglesia católica y decía ustedes me han devuelto la esperanza entonces claro yo creo la iglesia no llegaba para allá no llegaba yo destaco la territorialidad y el despliegue que tiene la iglesia pero obviamente es ilimitado y la necesidad y son muchas las personas a las que tenemos que llegar y eso demuestra que claro que hay que hacer los esfuerzos de salir a evangelizar que es un poco la misión que tenemos los católicos ir a mostrar que la propuesta de Jesús y por eso el que haría Jesús en mi lugar es un lema que no puede estar mejor puesto por un congreso en estos tiempos de decir que haría Jesús hoy día él partió con 12 con sus discípulos y miren lo que logró 2022 años después aquí seguimos como nosotros no vamos a poder si es que él partió con 12 cuántos más somos y yo creo que ahí está el gran desafío tengo una mirada esperanzadora y creo que se puede creo que se puede pero claro está difícil yo tengo una visión bien crítica de la sociedad y todo lo que es la fe yo creo que está muy secularizada y hay un desafío aún mayor para nuestras generaciones porque ser católico hoy día es súper complejo es súper difícil ser joven católico lo decían en uno de los paneles antes es difícil hoy día uno anda como escondido como que le cuesta decir oye soy católico y demostrar que la propuesta de Jesús que es este mensaje de amor sigue vigente hoy día en el siglo XXI y eso es lo que tenemos que resaltar para poder entusiasmar y reencantar a muchos jóvenes más súper Nicolás tú ¿qué has recibido en la vida? ¿qué he recibido en la vida? hubo muchas cosas por eso escoge una que quieras destacar él dijo a su familia ¿no es cierto? yo creo que para que no se repitan piensen algo que sea distinto a lo que dijo el otro el regalo del servicio del servicio sí mi papá siempre fue una persona muy servicial mi papá una persona muy humilde era mecánico es mecánico todavía no muere papá perdón ¿y tiene un taller en Santiago? no él es jefe de taller de una empresa de transporte ya parte del holding y mi abuelo también era muy ¿y no estudió mecánica con nosotros? no en esos tiempos hecho solo se hizo solo sí no él estudió en la media en la secundaria que antes duraba hasta quinto medio creo ah y estudió técnico profesional en mecánica quinto medio quinto medio pero volviendo al punto de a quién creen que le deben ustedes yo creo que bueno como decía Benja le demos todo a nuestros padres y a nuestra familia completa pero sintetizando y dando mi punto de vista bueno el servicio pero yo le doy las gracias a mi familia y si quiero devolverle algo a alguien le voy a devolver a la familia como estructura como unidad porque siento que que hoy en día la familia corre bastantes peligros bastantes dificultades hoy en día la unidad como familia como la conocemos la unidad social como familia y hay que cuidarla y yo como enfermero tengo ese plan tengo ese plan de cuidar a la familia de cuidar a los niños de ayudar a sus padres de educarlos de enseñarles lo que es la salud y evitar que colapsen ¿cómo lo va a hacer eso? ¡qué difícil! hay que aportar de a poco ¿cierto? de a poco ladrillo 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 tengo varios temitas de investigación con los que quiero empezar a avanzar pero me interesa sobre todo lo que es la drogadicción en los niños hoy en día chicos jóvenes Chile es uno de los países con las tasas de drogadicción infantil más altas en Sudamérica Chile es uno de los segundos países en Sudamérica que consume más cocaína a nivel de chicos de 14 años después de Colombia y después de México entonces el problema hoy en día es grave el problema hoy en día es grave y quiero atacarlo por ese lado quiero atacarlo desde la unidad de los niños del niño de la familia y eso es lo que quiero devolver súper bonito proyecto súper bonito y me encanta porque además tú le debes y agradeces a tu familia y dan de vuelta es lo mismo que a ti te dio así que súper bonito súper bonito Alondra uy es que voy a llorar no se pueden repetir no es que voy a llorar aviso al tiro no igual que aquí mis compañeros que lo han dicho súper bien yo la verdad no sabría qué decir que fue como algo que un regalo así yo creo que he disfrutado tanto toda mi vida o sea con momentos buenos con momentos malos yo siempre he sido una positiva siempre siempre me gusta pegar la alegría y hacer feliz a los demás y ser feliz yo misma y tengo momentos de derrota pero que los lloro y me levanto y digo ya no importa hay que seguir entonces a pesar de todo eso yo digo que he tenido una vida feliz pero sinceramente si tengo que retribuir eso yo creo que ha sido el regalo que me han dado son los valores yo creo son los valores que siento que por lo menos me han hecho tan bien y por supuesto se los debo completamente a mis padres o sea eso no cabe duda de hecho el otro día hablábamos con don Renato que me decía oye y que piensas de estar en el congreso y que piensan tus papás y obviamente yo les contaba bueno mis papás full orgullosos siempre de ser tan chiquititas de estar tan metida en este mundo donde hablo con con directivos importantes por así decirlo y y siempre me han dicho todo esto es tu y esto es esfuerzo y demás pero yo digo es que esto no es mío esto es de nosotros porque si si ustedes no le hubieran dedicado tanto amor a una crianza si ustedes no se hubieran preocupado de darnos valores como aquí a mis compañeros que obviamente los tienen pero muy adentro y que los demuestran todos los días que habla súper bien de sus familias por supuesto si yo no hubiera tenido eso yo no sería la persona que soy hoy en día y no hubiera llegado tan lejos entonces yo creo que el mejor regalo que he recibido por supuesto son mis papás y los valores que me han entregado definitivamente yo en eso no pongo duda y se los voy a agradecer toda la vida de tu papá mamá nos mando un beso desde aquí y cómo y cómo y cómo vas a dar de vuelta ellos dicen que yo ya les doy de vuelta que con todo lo orgullo y diplomas que hay en la casa ya no quieren más y ya por favor basta pero yo creo que de la forma que más siento que les retribuyo a ellos es siendo agradecida yo creo que ellos siempre me han dicho que lo material da lo mismo eso es como lo de menos ellos nunca me han dicho quiero una casa en el campo con caballo y regálame un Ferrari después cuando termines de estudiar y tengas tu carrera lista nunca nunca siempre me han dicho con que te levantes todas las mañanas feliz y nos vengas a decir papá mamá los amo con eso siempre ellos se han sentido felices y siento que obviamente eso también lo saqué de ellos pero yo creo que el de mostrarles mi amor aunque suene así como un poco bajo y bueno el ser tan creyente y el ser tan tan fiel a mis valores y y ser tan no sé proactiva en estos momentos de de entregarle algo al prójimo yo creo que con eso se sientan retribuidos super don Yuri usted bueno yo lamentablemente ninguno de mis padres está habido pero usted es el mayor aquí claramente incluida yo le agradezco a ellos y y por lo primero ¿tu papá eran de Castro? no pariente tenemos un familia acá pero estábamos en Santiago y bueno ahí me colocaron en un colegio religioso desde primero básico y eso fue la mejor formación que recibí y luego me integré a la pastoral juvenil de la parroquia Jesús Obrero donde está la tumba del padre Hurtado allá en la estación central y y ahí aprendí mucho de de la compañía Jesús tuve un un retiro bien largo en un verano estuve ahí con mis dudas y estuve a punto de ingresar a la compañía Jesús pero el llamado a un dano pero yo creo que lo que bueno nosotros la formación era el padre Hurtado allá en la Jesús Obrero entonces yo creo que la opción preferencial por los pobres es lo que tenemos que recuperar y esa es la forma que nosotros tenemos que retribuir ahora que cuando me vine a Chiloé una persona que también ha sido un pilar es mi madrina y mi madrina está encargado de una comunidad católica y en Chiloé la religión el catolicismo se ve muy diferente es un rebuto muy lindo y ella es rezadora chilota entonces ella va a todos los velorios de sus vecinos entonces lo que quiere es enseñarme a rezar yo también sé rezar y voy a ser rezador voy a ser rezador yo creo que una de las formas que también voy a dar la mano es ir a acompañar a la familia especialmente a las familias pobres en momentos tan difíciles como eso oye que bonito si yo creo que tú no eres la única que llora yo lloro en todas partes yo ayer en la mesa que nos tocó yo lloré aquí mis compañeros la mejor mesa no de verdad oye pero yo quería rescatar y para ir cerrando porque quiero rescatar ustedes tienen el privilegio de tener familias sólidas que les entregaron a ustedes tanto pero allá afuera hay un montón de gente y la vemos nuestros estudiantes ¿no es cierto? que vienen de lugares con no con ese privilegio ¿va? claro no con esa oportunidad y sin embargo son personas buenas de valores igual y la pregunta es cómo uno abre el diálogo cómo uno escucha al otro y quizás para cerrar le voy a pedir a cada uno así como una pequeña anécdota algo en el que ustedes se hayan dado cuenta alguna vez en que tienen que escuchar más en que hay que mirar más al otro y como enseñarnos un poquitito porque yo creo que hemos estado escuchando lo cierto y hemos aprendido tanto de esta de esta juventud y me encantó eso que hace el rezador yo cuando fui a Arica para que les voy a dar voy a hacer un break para que piensen no me escuchen piensen cuando fui a Arica me encontré fuimos hace poco con Juan Pablo el rector del CFT y LP y en Arica hay un jesuita que es el capellán muy simpático muy encantador cuando hicimos el encuentro aquí de capellanes aquí la infidencia yo lo encontré medio deprimido o sea encontré que estar en Arica para él era como así como lo habían castigado yo conozco a los jesuitas mucho y dije este gallo lo castigaron lo tiraron a Arica y cuando llegué a Arica lo encontré como que estaba más contento le digo padre ¿sabes qué? perdone que le diga pero usted se ve feliz pero la última vez que lo vi ante la pandemia estaba bastante demacrado me dijo es que me dijo es que he descubierto la religiosidad en Arica me dijo en Arica la religión se vive de manera distinta me dijo está la capilla y adentro está el trombón y están las trompetas y vienen estos grupos que vienen a cantar y a tocar que yo me moría al principio me decía él porque era una cosa pero he aprendido a vivir mi religión de otra manera y eso me energizó y yo creo que es desde ahí de cuando uno se para de un punto de vista distinto y mira de otra forma descubre que uno también tiene adentro otras cosas ¿qué nos quiere dejar usted don Yuri? tiene anécdota que de repente uno como tiene esa posibilidad y tiene esa formación uno termina siendo arrogante siendo arrogante y piensa que todo el mundo tiene las posibilidades que tiene uno y en Chiloé me tocó una vez que fui con un amigo a la fiesta en Nazareno a la isla Caguacha qué lindo y yo iba a carretear iba a carretear con amigos el mundo mundano sí lo asumo pero íbamos a carretear con carpas obviamente para participar de la ceremonia pero lo que me afectó fue ver el esfuerzo de la gente de la isla de Quinchado de alrededor de Caguacha el esfuerzo que hacían por llegar y bueno en Chiloé somos muy generosos y llegaba la gente con sus panes amasados con su carne a compartir a compartir el pan a hacer vía de iglesia y uno había la gente humilde humilde pero que se gastaba lo que no tenía en su religiosidad y el tiempo que no tenían en ser fiscal de la isla y se sentían demasiado felices y realizados con el catolicismo entonces yo dije chuta yo vine a carretear y después que se hubiera chocado porque bueno me sumé a todas las actividades de la ceremonia pero después volviendo a Castro dije no, no, no hago más esto si hubiera una fiesta religiosa no hubiera carretear entonces también hablé con mi amigo y le dije espero que haya servido como me sirvió a mí esto uno tiene que ubicarse de repente uno tiene tanta tanta suerte que se olvida que hay gente que hace mucho más esfuerzo y que no la está pasando bien y que hace mucho mayor esfuerzo como católico para vivir la religiosidad entonces yo creo que eso fue una anécdota super bonito Alondra muchas muchas yo creo que toda mi vida lo he escuchado no lo que pasa es que mi madre es profesora de arte en un colegio municipal ¿básica? no en realidad media básica todo todo y en un principio si yo era bien cuadrada como de esta es la realidad que yo tengo que todos deben tener obviamente más chica 13 12 años y cuando llegó a ese colegio y nos empezaba a contar historias de sus alumnas porque es un colegio con situaciones muy vulnerables estoy hablando de todo tipo no solamente de un maltrato intrafamiliar de drogas de alcoholismo un montón de cosas me empecé a dar cuenta de que el mundo a veces se te pinta de una forma y piensas que todo viven en esa misma realidad pero cuando te toca ver para el lado a otra persona que tú crees que puede tener como por la apariencia o por como habla o todo eso te das cuenta que no te das cuenta que en realidad uno se deja llevar muchas veces por lo que aún uno escucha o lo que uno ve y no es tan así entonces yo creo que siempre tuve esta noción de poder ver un poquito más allá o saber escuchar pero en definitiva yo creo que una vez la la camis de pastoral de aquí la coordinadora Camila yo venía enojada con la vida porque no es que yo soy católica pero la iglesia y la cosa aquí que se yo y la iglesia no me representa y un día conversando con ella ella siempre de perfil bajito y demás y me escuchaba alegar y me dijo ojo recuerda que primero la iglesia no tiene nada que ver con tu vínculo con Dios son dos cosas aparte porque tú eres alguien con Dios y tienen una conexión especial y dos la iglesia lo hacemos todos o sea si los jóvenes ahora viven alegando donde está el cambio donde parte el cambio si solamente alegamos y no no buscamos una solución entonces ahí fue cuando dije me tengo que quedarte allá a ver tengo que aprender a escuchar y no alegar todo el tiempo tengo que pedir otra brisa tengo que pedir otra brisa otra brisa ahora un ventilador ay 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 muy bonito don Nicolás con qué nos quiere dejar bueno para abrir el diálogo creo que una palabra clave es la sinceridad pero no quedó la sinceridad y bueno más que una anécdota una vivencia cortita en honor al tiempo siempre escuché esta frase Dios está en todos nosotros en toda la creación siempre la escuché pero en las misiones que fue algo clave para mí muy clave fue la reciente que hiciste en Chiloé la reciente con Icusta una de las consagradas de las cruzadas en algún momento de reflexión que tuvimos dijo esta frase y yo me quedé reflexionándola busquen a Cristo en todo busquen a Cristo en sus pares busquen a Cristo en los demás y yo soy una persona muy tímida quizá a veces no lo parece pero soy súper tímido y entrar a un servicio a cierto internado que es un servicio de alta complejidad donde todos trabajan a su ritmo y tú llegáis como un estudiante a interrumpir su rutina uno se puede sentir un poco intimidado a veces pero cuando buscáis a Cristo en todas las cosas y en todo se te va se te va así que eso puedo dejar muy bonito muy bonito los últimos serán los primeros bueno yo quería compartir un testimonio también un poco de la labor que hacemos en la pastoral yo trabajo en la casa central ya ahí en el centro de Santiago y hay muchas personas y lamentablemente cada día más que viven en situación de calle ya el centro de Santiago hoy día los que bueno les toca que ir a Santiago es impresionante el nivel de carpas y cómo ha ido creciendo este tema en la ciudad y como pastoral hace un par de años dijimos ok tenemos que hacernos cargo obviamente con lo que podemos de esta problemática entonces empezamos y dijimos con los voluntarios vamos a empezar a ir dos veces a la semana en las tardes a entregarles café durante el invierno a las personas que viven en la calle para poder hacernos cargo un poco de todo lo que era la situación de calle ahí mismo en la afuera del campus que es lo que pasó íbamos yendo entregamos café entregábamos algunos pancitos y todo y con el tiempo nos fuimos dando cuenta de que de que eso no era lo que ellos necesitaban de que eso no era lo que las personas que vienen en la calle necesitaban y cuando los voluntarios fueron generando los vínculos nos fuimos dando cuenta de que lo que ellos más necesitaban era la compañía era el estar con ellos el que se sentaran con las personas en situación de calle cuando toda la gente pasaba por la alameda y nadie miraba hacia el piso a estas personas y que son personas y ahí nos fuimos dando cuenta de que claro cuando uno va generando esos vínculos con las personas cuando uno realmente va conociendo su realidad y no como unos extraterrestres que llegaban y decimos ya les vamos a entregar café y un pancito no, si lo que ellos necesitan es compañía es dignificar y a partir de eso conversando con ellos implementamos una iniciativa este año que de hecho se hace dos jueves al mes que es hacer una cena entre los voluntarios y las personas en situación de calle con una mesa bonita así como lo que vivimos acá en el almuerzo no tan producido obviamente para poder dignificar y que pudiesen sentarse en una silla a comer y compartir entre los voluntarios yo creo que es un tremendo aprendizaje que nos dimos cuenta de la importancia de poder realmente sentarse a escuchar generar los vínculos y creo que esa experiencia para cualquier voluntario es algo que lo que les decía al principio es el mayor impacto de la labor que hacen todos los agentes pastorales ustedes que se dedican a trabajar con los estudiantes y los mismos estudiantes que nos escuchan acá porque no van a cambiar la realidad y la problemática de la situación de acá en Chile hoy día con su voluntariado pero si van a sensibilizar y va a entrar ese bichito en ustedes que el día de mañana va a decir desde la posición que yo esté el día de mañana voy a poder realmente seguir aportando y ese impacto es algo que nunca vamos a dimensionar es muy difícil de medir para los que son ingenieros comerciales no existe un indicador para eso pero que efectivamente ese es el mayor impacto que tiene y creo que todo parte ahí en esa escucha y en ese compartir super bonito porque al final y vuelvo al principio la pregunta ¿no es cierto? de cómo uno da de vuelta desde su profesión desde su vocación y cada uno de ustedes ha dicho algo que arma ¿no es cierto? un poquitito el panorama y uno dice mira en realidad dignificar dignificar a aquellas personas que no las vemos a tercera edad ¿no es cierto? nosotros tenemos un programa grande con adulto mayor y la queja del adulto mayor es que no me ven no es que no me hablen no me ven no saben que estoy se paran me dan el asiento en la micro pero nadie me mira a los ojos no me reconocen ¿cierto? cuando tú dices el enfermo o el paciente y yo voy y lo trato como un ser humano los recursos humanos ¿no es cierto? y ese cuento tan precioso de la rezadora y darse cuenta que al final hay gente que está viviendo la vida intensamente en cosas que nosotros mismos nos pasamos a llevar y no nos damos cuenta así que quiero agradecerle a ustedes cuatro la lección de humanidad hoy día muchas gracias muchas gracias por favor reiteremos el aplauso para quienes nos han compartido sus experiencias de una manera también muy profunda cada una de las reflexiones y queremos agradecerles por favor a cada uno de ellos a través de nuestra directora nacional de formación e identidad los mínimos son los chocolates que son acompañados con nuestro agradecimiento porque es grato de poder escucharles a cada uno de ustedes a nuestra doctora también y el aprendizaje que podemos también cada uno de nosotros tener así es que son nuestros jóvenes junto a nuestra rectora que nos han enriquecido con este diálogo desde su experiencia el aporte que también realizan a través de su labor vamos con un nuevo aplauso para ellos por favor aplausos 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 estamos en la altura estamos en la altura aplausos 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 Y ahora es Nico. Y no, se me acabaron los regalos. Vamos a dejar una linda imagen. Quiero terminar con una breve reflexión, pero cuando nosotros miramos a Chile y miramos a nuestros jóvenes, también tenemos que aceptar que así como están estos cuatro jóvenes parados acá y que tienen la oportunidad de canalizar su energía en cosas positivas, pero que quieren el cambio, porque también los cuatro están buscando el cambio, de una u otra manera, ¿no es cierto? Hay gente que son jóvenes que están en la calle y nosotros prejuzgamos de que están, ¿no es cierto?, equivocados. Están buscando el cambio, todos quieren el cambio a su manera y creo que la lección hoy día es saber escuchar. Así que muchas gracias a ustedes cuatro y orgulloso de que sean estos tres de Santo Tomás. Rectora, por favor, acompañanos en la fotografía, junto a cada uno de ellos, junto a nuestra directora nacional también de formación e identidad, esta linda imagen que queda para no solo recuerdos, sino que seguir analizando y compartiendo lo que hoy hemos podido recibir de cada uno de ellos. Muchas gracias. Gracias a ellos. Bueno. Perfecto. Tenemos efectivamente a continuación una nueva y grata invitación, porque nos han atendido pero excelente. Hay un café preparado, tenemos y eso solamente 10 minutos para aprovechar al regreso de compartir las conclusiones de este congreso y además el número artístico que va a cerrar como corresponde esta jornada. Así que nos vemos dentro de 10 minutos. Recuerde también entregar la encuesta, por favor, que tiene en sus carpetas. necesitar su atención entonces, reiterando el poder mantener en esta última parte, mantener sus teléfonos móviles en silencio, apagados, tal como lo han llevado a cabo a lo largo de toda esta jornada. Recordarles también, por favor, a quienes no han entregado la encuesta de percepción con las respuestas correspondientes, por favor, lo puedan hacer a nuestros anfitriones en la entrada del auditorio. Desde ya, agradecerles a cada uno que ha estado presente a lo largo de toda esta jornada, manteniendo también las medidas COVID de muy, muy buena manera. Recordamos lo que hemos comentado a lo largo del día. Ahora, ¿qué haría Jesús en nuestro lugar? El lema del congreso de este año, una pregunta que nos permite seguir reflexionando y que no deja, por cierto, a nadie indiferente, tal como ya lo hemos podido comprobar en el marco de cada una de las exposiciones y también conversatorios que hemos tenido. Y hoy hemos precisamente reflexionado en torno a esta pregunta desde distintos ámbitos y ahora vamos con la presencia de nuestros rectores que nos van a acompañar en el escenario. Vamos a tener el cierre y las conclusiones de este congreso 2022. Así que vamos a invitar entonces a que nos acompañen en el escenario. Por favor, con un aplauso recibimos al señor Roger Sepúlveda Carrasco, rector de Santo Tomás Bío Bío. Que sea más fuerte ese aplauso, por favor, para nuestro rector. Por favor, tome asiento nomás para que podamos invitar a quienes también van a estar presentes. Recibimos también con un aplauso a don Víctor Cancino, rector de Santo Tomás Talca. Gracias también por estar con nosotros. Invitamos también al escenario al rector de Santo Tomás, Rancagua y Curicodo, Manuel Olmos. También nos va a acompañar en el escenario el rector de Santo Tomás, Chillán, don José Luis Franco Montaña. Bueno, y esta mesa va a ser moderada por don Francisco Metzner, director de comunicaciones de Santo Tomás Concepción. Esto es un reclamo. ¿Cuál es el reclamo? Un hombre. Es que hay género. Es obvio, obvio. ¿Quién diseñó el escenario? Una mujer. Una mujer diseñó este panel de rectora. Lo que habla de cómo hemos sido domesticadas. De una cultura patriarcal. O sea, esto no se puede volver a repetir. Y lo digo en serio, porque a pesar de que son hombres y yo soy la jefa de todo esto. Siempre tiene que haber una mujer en el escenario. Así que Esther, te voy a pedir que le pongamos una silla a Esther y que la caigamos para cara de la mujer. Gracias. Adelante también nuestra directora nacional entonces de formación e identidad. Ahí está completa entonces. Ahora sí, rectora. Bueno, bueno, buenas tardes, buenas tardes, rectores. Buenas tardes. Bueno, esta mesa se llama Mesa de las Conclusiones. Entonces no... Claro, y por otro lado no tuve que hacer un gran ejercicio intelectual para saber sobre qué íbamos a conversar. Pero para partir precisamente sobre esto, yo primero quería preguntarle a los rectores porque este Congreso se denomina Católicos y Vida Pública. Esta institución se llama Santo Tomás y no es de gratis, no es casualidad. Tenemos una intencionalidad al respecto. Y para partir precisamente le quería preguntar, y vamos a ir en el mismo orden que estamos aquí, en su calidad de rectores que son quienes dirigen cada uno, digamos, permítanme la analogía naval, sus busques, que estamos en Concepción, estamos en Chillán, estamos en Talca, Curicó, Rancagua. Sin duda que Santo Tomás tiene, y en sus experiencias le ha tocado probablemente, digo, hacer clases, participar en otras instituciones, que no son lo mismo que Santo Tomás. Santo Tomás tiene que tener un factor diferenciador, un sabor, permítanme la analogía, que es distinta. Y con eso quería partir preguntándole a ustedes sobre cuál es la identidad, ese sello que ustedes dirían como una especie casi de titular que tiene esta institución, nuestra querida institución Santo Tomás. Y por otro lado, la sede que cada uno de ustedes lidera, porque Concepción tiene una historia, Rancagua tiene una historia de una diferencia, la gente que vive en Curicó probablemente sea también distinta. Entonces con esa pregunta quisiera partir, estimados rectores. Bien, muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar agradecer a la sede de Concepción la invitación a participar de este Congreso Católico de Vida Pública, y a su vez felicitar la organización de todo este gran evento que se está transmitiendo a todo el país. Respecto a la pregunta que me hace el señor moderador, la verdad que yo creo que he sido una persona con mucha suerte. ¿Por qué razón? ¿Por qué circunstancia? Porque a través de estos 34 años que yo pertenezco a esta gran institución que es Santo Tomás, he tenido la oportunidad de ser rector en la sede de Valdivia, de Muco dos veces, en Talca y ahora en Chillán. Y yo diría que hay un denominador común. Santo Tomás tiene la suerte de tener excelentes personas, pero no solamente personas como estudiantes, sino que también como colaboradores, como cuerpo directivo. Y lo digo con mucha base. He tenido también la suerte de impartir docencia en instituciones con presencia nacional, como la Universidad de Andrés Bello, la Diego Portales, la mayor. Y también en universidades regionales, como la Universidad del Vido Vido, la Universidad de la Frontera, la Autónoma, la Arturo Prats, Católica de Muco, por nombrarles alguna. Y la verdad que este espíritu, lo que siente Santo Tomás, y cuando el lema dice, tú puedes, y colocamos no solo a los alumnos, a las personas, a los académicos, en el centro de nuestras preocupaciones, evidentemente estamos reconociendo en ello el tremendo valor que ellos pueden desarrollar. Por lo tanto, creo que lo que tiene Santo Tomás en sus colaboradores, en sus académicos y en sus estudiantes, es único a nivel del país. Perfecto, rector. Muchas gracias. Bien, pues también sumarme a las felicitaciones. La verdad que desde ayer, cuando viajamos de Rancagua, primero y después de Curicó, es un placer poder volver a encontrarnos en forma presencial. Somos una tremenda institución, que estamos de Arica a Punta Arenas. Tenemos tremenda experiencia y a veces nos falta conversar más entre nosotros. Yendo a la pregunta, bueno, yo estuve 15 años antes de estar en Santo Tomás, en Inacap, donde también declaro un sello. Bueno, pero lo que yo me he encontrado en Santo Tomás con un proyecto coherente en el sentido que nos hacemos cargo de lo que queremos lograr, en cierta forma, con nuestro estudiante. Tenemos una evidencia, lo declaramos en nuestro proyecto estratégico. Queremos generar transformaciones. Y eso, de una u otra forma, ¿cierto? Nosotros sí lo hacemos carne en el día a día, en actividades tan importantes como, por ejemplo, los trabajos voluntarios. Digo, hace aproximadamente un mes atrás, se desarrolló en todo Chile distintos trabajos voluntarios. ¿Quién hace eso en Chile? Y lo vamos a volver a repetir en verano. Y los chiquillos que van y después vuelven son otros. Y ahí hay un tremendo proceso de transformación. Y yo siempre les digo a ellos que lo disfruten porque ellos en esas comunidades que van dejan parte de sí. Nos tocó María Pinto. Yo les decía, a lo mejor cuando íbamos para allá, les decía, a lo mejor hoy día María Pinto para ti no significa nada. Pero una semana más va a significar mucho. Va a significar a las personas que ayudamos, a los adultos mayores. La semana anterior había llovido y intervenimos muchas casas en donde con cosas sencillas les cambiamos la vida. Pero los que cambiaron más, en cierta forma, fueron nuestros estudiantes. Por lo tanto, yo creo que Santo Tomás, a diferencia de otras instituciones, declara un sello, trabaja por ese sello, los estudiantes reconocen ese sello, y lo más importante, que se nota después, al momento que ellos salen al mundo laboral. Y eso, a mí, me llena. Perfecto, recta. Bien. Un poco para poner en contexto, yo vengo de haber trabajado prácticamente 10 años en una institución pública, la Universidad de Talca, y hace 7 años que trabajo en la Universidad de Santo Tomás, y en Santo Tomás, en este caso, CETALCA. Lo que me llama profundamente la atención, y creo que la vida, y de alguna manera Dios también, creo mucho en eso, te va mostrando camino y te va abriendo camino en distintas etapas de la vida. Y creo que, en ese sentido, cuando llego a Santo Tomás, descubro una institución que tiene un profundo sentido del humano, un respeto por la persona, que se ve en todos los niveles y en todos los estamentos institucionales. Y mi convicción por la educación, por la educación de lo público, que de alguna manera había desplegado también en mi anterior experiencia laboral, donde todavía sigo vinculado, por cierto, como profesor en el área de posgrado, veo que también Santo Tomás lo tiene, y con una fuerte vocación social. Creo que eso es lo que me moviliza, lo que me mueve en términos de mi rol hoy día en Santo Tomás, porque creo que, además, en esta instancia como la pandemia, en la cual hemos vivido, cierto, con distintas complejidades, hemos visto cómo Santo Tomás ha tomado un conjunto de medidas, de respeto por las personas, por todos nuestros funcionarios, por todos nuestros académicos, para poder desplegar y entregar lo mejor de nosotros en un contexto de alta complejidad. Siento que Santo Tomás me ha ido mostrando cómo, de alguna manera, devolver a la sociedad lo que nosotros logramos, de alguna manera, ir integrando como institución educativa, como institución formadora, trabajando con nuestros estudiantes, pero también desarrollándonos nosotros como profesionales y como académicos en nuestra institución. Creo que eso nos da un tremendo potencial para poder lograr un impacto en la sociedad significativo, con vocación y con sentido y con rostro humano. Perfecto. Rector. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes a todas y a todos. Mira, yo quiero hacer un acto de reparación, digamos, y le voy a ceder mi pregunta a Esther, para que ella, que tiene una visión general de lo que ha sido este Congreso, cierto, y desde el número 1 hasta el número 18, voy a contarnos un poquito lo que ha sido desde la Dirección de Formación e Identidad, esta actividad que tiene una tradición, que tiene un arraigo, y que nos permite compartir como comunidad, como comunidad Santo Tomás, como comunidad católica, cierto, y nos permite realizar cosas que son maravillosas, como las que vimos hoy día en la comunión, como las que vimos hoy día en los testimonios de los estudiantes, y la verdad que cada Congreso tiene su matiz, su sello, y prefiero que nosotros puedas responderla. Bueno, muchas gracias, Roger. Yo estoy que esto es una encerrona, así que, rectora, gracias. Pero, claro, cuando hacías la pregunta a los rectores, yo dije, ah, no, yo ya no tengo nada que decir, pero sí tengo mucho que decir, y perdón por decirlo así, ¿no? Pero, claro, yo también pensaba, definitivamente, es parte del sello esto que estamos viviendo ahora, es una parte muy importante, muy importante, ¿no? Porque, claro, tú lo dijiste, ¿no? Desde nuestro nombre, cómo nosotros planteamos nuestro proyecto educativo, está transido de una mirada humanizadora, inspirada en valores cristianos. No siempre los explicitamos tanto, 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 pero están ahí fuertemente, ¿no? Y cuando nosotros hablamos de ese amor a la verdad, de ese respeto e inclusión, del pensamiento crítico, la fraternidad, que es como el valor del Congreso, porque construir la casa fraterna es eso, la excelencia y el esfuerzo, detrás de eso está la mirada, la visión que tiene Tomás de Aquino de la persona, cómo es ese ser perfectible, creado imagen y semejanza a Dios, que tiene una vocación humana. Yo, cuando hablaban aquí los rectores, yo pensaba en vocación, vocación. Entonces, vinculándolo con lo que Roger me planteaba, o nos planteaba, ¿no? Claro, son 18 años de congresos y uno ve adaptaciones y qué bueno, qué bueno, porque eso te habla de que somos una institución viva. Una institución viva tiene dinamicidad y es capaz de adaptarse. Y cuando tiene hambre, come. Y cuando tiene sueño, duerme. Y cuando tiene menos recursos, se ajusta. O cuando tiene más, también. Eso es lo que ha sido la historia de los congresos, pero fíjense que hay una línea común, ¿no? Que ha salido hoy, y yo estoy feliz de que haya salido muchas veces, los laicos. Los laicos, en la medida que nos hacemos conscientes del tesoro tremendo que tenemos, lo vivimos con alegría y con deportividad allá donde estamos. Eso es católicos y vida pública. No es reducir la cosa a qué haría el político si fuera católico o estas leyes que no sé qué o qué vamos a votar. Bueno, por favor, cada uno vote en conciencia, lo sabemos clarísimo, ¿no? Es mucho más, ¿no? Es algo que impregna toda la vida. Entonces, si esto es parte del sello, el poder sacarle el brillo en este congreso, la preparación ha sido ardua, hemos tenido ahora la modalidad de que hacemos un... en el norte y en el sur, pero como zona, no solo como la sede que se ocupa, sino como zona. El hecho de que estén aquí los rectores, y nos faltan algunas rectoras, todos fueron invitados. Esto es como el Evangelio, ¿cierto? Muchos son los llamados, pocos. Efectivamente, y uno también se hace cargo de gendas, etc. Entonces, bueno, yo no soy rectora, todos lo saben perfectamente, pero bueno. También desde ahí uno ve un compromiso muy grande como comunidad, ¿no? Y por eso yo estaba feliz cuando sabía, viene el rector, Víctor, viene el rector, con cada uno, y dice, qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, no puede venir Laura, bueno, qué pena. Pero, digamos que hay algo que efectivamente nos une, ¿no? Y creo que efectivamente esto es parte de nuestro sello. Y como propuesta, porque también es algo que ha salido, me gustó mucho, me han gustado mucho todas las cosas, ¿no? Pero algo que planteaba la rectora María Olivia, muchos compañeros nuestros están años luz de las riquezas que uno ha tenido en todos los sentidos, humanas, espirituales, esta vivencia de la fe, y cómo nosotros que tenemos ese regalo, cómo lo llevamos. Yo creo que eso es parte de nuestro sello. Y el poder proponer, uno lo propone con la vida, también formándose y sabiendo decir en lo que crees, ¿no? Para eso estamos aquí. Pero eso creo que es parte clave de lo que, bueno, yo quiero creer que somos, como Santo Tomás, ¿no? Así que gracias, Roger, por la pregunta. Gracias, Esther. Voy a partir por Roger el turno para que ya vayamos entregando ciertos rectores sus conclusiones, como bien se llama esta mesa. Hay mucho por concluir, diría un sastre. Hay cierto paño que cortar. Tuvimos una jornada muy intensa de una riqueza intelectual. Yo diría que no tiene nada que enviarle a nada, porque han sido espacios de verdad, de reflexión y de conversación. Y quisiera partir precisamente, Rector, con usted sobre sus conclusiones de la jornada de hoy. ¿Qué podríamos concluir hoy día? Muchas gracias. Mira, yo me quedo con tres ideas, digamos, que en algún minuto me movieron un poquito el piso, digamos, durante la jornada de hoy. La primera, que fue transversal, fue algo que emergió por distintos motivos, pero prácticamente cada uno de los paneles que tuvimos hoy día, incluso en la misa inaugural, que tiene que ver con el Evangelio. Tan simple, pero tan complejo. Qué impactado cuando, cierto, Monseñor se refirió a que miedo, cierto, el Evangelio, digamos, porque nos dice verdad. Y ahí está la verdad. Y cuando uno va a la fuente, digamos, uno descubre cosas y se descubre uno mismo también en esa lectura. Yo creo que eso es súper importante. Y los católicos, en general, nos hemos alejado del Evangelio, en fondo y forma, digamos. Y yo creo que hay que volver, hay que volver, cierto, hay que reconocer, hay que volver a leer, cierto, y familiarizarse con lo que está ahí. Yo creo que hay mucha sabiduría ahí que desperdiciamos. Es una cosa y la implicación es a eso. En todos lados, cierto, hoy día es posible acceder a una lectura que es tan conocida, cierto, y tiene tanta sabiduría. Lo segundo tiene que ver con el salir del espacio de confort. Yo creo que eso es fundamental. Eso nos hace preguntarnos a cada uno porque se dijo aquí claramente, o sea, es muy difícil salir del espacio de confort. Lo buscamos, de hecho. Y yo creo que eso es bien importante, sobre todo, para la misión que tenemos los católicos. Tenemos que movernos ahí. Ahí es donde suceden las cosas. Los estudiantes que estaban acá, cuando salen del confort, se encuentran con Cristo. Yo creo que eso es fundamental. Si estamos en el lugar que estábamos cómodos y nos sentimos bien, no nos vamos a encontrar. Eso es muy importante. Y lo último, que me gustaría mencionar aquí también, tiene que ver con poner en valor nuestro sello. Yo creo que somos una institución que tiene un sello que es bien marcado. Yo creo que nuestros estudiantes lo reflejan de una manera maravillosa. Eso se fundamenta en cada uno de nuestros valores, pero también se hace carne en nuestros estudiantes. Nuestros estudiantes, en sus testimonios, nos hacen ver el estudiante que tiene la sensibilidad social, el estudiante que ve en el otro. Y eso también fue algo que apareció en los distintos paneles acá. Ver el rostro del prójimo. Y yo creo que eso también es algo que nos tenemos que llevar de este Congreso, de buscar ahí, en el otro, de que no ser indiferente por lo que sucede. Y no está lejos. Efectivamente, cuando nos hace ese llamado, si uno busca, hay gente que está sufriendo, que no lo está pasando bien, mucho más cerca de lo que uno cree. Así que yo creo que esos tres ideas y conceptos me quedo yo y quisiera compartirlo con cada una y cada uno de ustedes en este término de la jornada. Muchas gracias, rector. A un poquito de mi, doctor. Doctor. Primera vez que me toca, o más bien decido también participar en un Congreso, porque no podemos echarle responsabilidad a los demás también. Los Congresos estaban hace mucho tiempo y la verdad es que es la primera vez que participo en un Congreso de Católicos de Vida Pública. A propósito de uno de los comentarios de uno de nuestros estudiantes, sobre la sinceridad, que es fundamental. La verdad es que hay muchas cosas. Yo la verdad es que creo que este Congreso estuvo lleno de momentos, de conversaciones tremendamente ricas y profundas. Yo me quedo primero con una visión respecto de lo social. ¿En qué sentido? Pues partimos conversando con Amparo, ¿cierto? En la mañana sobre la relación de la fe como algo íntimo, pero que finalmente se tiene que expresar en la obra, hacia los demás, en lo social. Creo que eso es un tremendo desafío, ¿cierto? Respecto de cómo cada uno de nosotros va enfrentando y se siente interpelado en esa forma de asimilar lo que es el desarrollo de la fe, de la religión, de la espiritualidad, para finalmente lograr generar con otros, ¿cierto? Un crecimiento y un desarrollo. Por otra parte aparece el tema de la interculturalidad como un contexto, como un desafío social. Pero que yo lo llevo más allá de la interculturalidad, yo creo que tiene que ver hoy día con la diversidad. La diversidad en todos sus planos, todos sus contextos. Donde como sociedad estamos tremendamente desafiados a aprender nuevos códigos, a enriquecer nuestra mirada respecto a nuevas culturas, nuevas formas de leer e interpretar la sociedad. Y ahí nuevamente, desde el punto de vista de estos desafíos, no podemos, creo yo, avanzar como sociedad si no logramos construir acuerdos, miradas comunes, buscar los puntos donde podamos converger desde cada una de las miradas, pero no desde la polarización, no desde las trincheras. Porque pueden haber trincheras en las cuales algunos pueden plantearse o creer que tienen el capital, que tienen el conocimiento y que tienen valores superiores. Versus otros que a lo mejor creen que están en una trinchera, ¿cierto?, del oprimido, del resentimiento. Y creo que eso no nos permite buscar los puntos comunes. Creo que tenemos que estar hoy día abiertos a construir una reflexión, una conversación honesta, transparente, desde una visión cristiana. Y si lo queremos llevar a un plano más filosófico, bueno, mirar al otro como un legítimo otro. Como nos desafiaba Humberto Maturana en muchos de sus escritos. Por lo tanto, seguimos en el contexto de lo social como desafío. Y ahí creo que nuestra universidad está haciendo un tremendo aporte y también tenemos muchos desafíos todavía por delante. Porque estamos en un plano donde también tenemos que reconstruir probablemente el etro de la profesión. Donde hoy día trataba yo de interpretar, ¿cierto?, algunas de las conversaciones que teníamos acá. Y pensaba en Delors, ¿cierto?, el filósofo francés que nos planteaba, bueno, el aprender a conocer, aprender a hacer, a ser y a convivir. Y hoy día yo creo que como sociedad tenemos el tremendo desafío de aprender nuevas formas de convivir. De reconstruir y remirar nuestra democracia desde una mirada solidaria, de una mirada también del otro en la dignidad del otro y que nos permita lograr buscar esta casa fraterna que necesitamos para seguir creciendo. Yo creo que somos un país de gente muy valiosa, de mucho esfuerzo. Conozco a mucha gente de cerca que creo que tiene esa visión y ese espíritu, ¿cierto?, desde una pobreza a lo mejor material, pero que finalmente tiene una tremenda riqueza respecto de la superación, que creo que tenemos que empezar a valorar y a construir con otros también para poder ser un mejor país. Muchísimas gracias, rector. Muchísimas gracias. Bueno, las conclusiones creo que parten recorriendo no solamente este congreso, sino que los 18 años. Felicitaciones. O sea, ya se está confiando en la mayoría de edad y eso creo que merece un aplauso. Son pocas las instancias que llegan en cierta forma a esta edad y con la rigurosidad que se ha hecho es tremendamente importante para la institución. Después, el compartir de anoche. Creo que desde anoche compartir con nuestra relatora su tremenda experiencia entre nosotros, conocernos, contarnos. Creo que son espacios que también se deben valorar. Creo que el congreso va más allá de lo que hacemos acá, como nos conocimos en las distintas instancias, entre las distintas conferencias, creo que tienen, cierto, también una tremenda riqueza. La Eucaristía de la mañana fue como ideal. O sea, estamos preparados. Estamos preparados para los que tenemos fe, ¿no? Para ese momento que nos señalaba Monseñor. Y creo que eso se vincula mucho con la pregunta ¿qué haría Jesús en mi lugar? Pero yo siempre planteaba que ante esa pregunta creo que hay una premisa previa. ¿Cuánto conocemos a Jesús? Y no solamente cuánto lo conocemos, sino que cuánto estamos dispuestos a imitarlo. Porque a veces dicen, ¿cómo es? Con adiós re santo y con el mazo dando eso. Entonces, creo que en ese sentido nosotros tenemos una tremenda responsabilidad y con esa tremenda fe que tenemos ser coherente también en nuestros actos. Que a veces es lo que más nos traiciona. Tenemos muchos valores. Un tema del amor a la verdad no significa que yo tengo la verdad. Amor a la verdad es como yo busco la verdad en el que piensa distinto. Y ese también es un acto de solidaridad. Es un acto específicamente de dignidad. Es un acto de civilidad. Es un acto en donde yo abandono tal vez mis creencias, mi ideología, y puedo llegar a dialogar en cierta forma con el otro. Y ahí creo que tenemos una tarea pendiente como país. No nos sabemos escuchar. Partimos de una instancia que prácticamente era mayoritaria. Y hoy día nuevamente volvemos, ¿cierto? A estar tan divididos como antes. Entonces, de ese punto de vista, creo que ni siquiera sabemos aprovechar las oportunidades que nos va presentando específicamente el entorno. Y por último, con los jóvenes. Me encantó escucharlos. Me encantó escucharlas. Cuando alguien señalaba por ahí que el sello diferencia a nuestro estudiante de Puerto Montt, o el estudiante que cuando decía que era muy hermoso estar al lado de directivo importante, lo que le decían sus papás, creo que emociona, porque estamos en una institución que genera en cierta forma esos lazos. Y los alumnos lo notan. Los alumnos, en cierta forma, en base a eso se motivan, se sienten en cierta forma distintos. Así que eso yo agradecer. Ha sido un día fantástico. Pese a que los correos siguen cayendo, pero ha sido un día fantástico. Y una vez más, pues echamos lazos en esta gran familia de Santo Tomás, que está de Arica a Punta Arena. Muchísimas gracias. Gracias, moderador. Bueno, a veces es una suerte o una desgracia ser el último, ¿verdad? Pero bueno, yo diría como conclusión personal, ¿verdad? De que se ha cumplido el objetivo de este congreso. Este es un espacio de una conversación abierta, académica, que justamente nos permite reflexionar, reflexionar partiendo del Evangelio, ¿verdad? a construir sociedad. Conociendo testimonio de tremendas personas. Como Amparo Novoa en la mañana, Ana María y José Miguel. El extraordinario testimonio y enseñanza que nos dejaron los cuatro jóvenes que estuvieron aquí en este escenario. Y ellos nos han enseñado también de que uno puede construir y que tu semejante no es distinto y no es tu enemigo porque piense o se vista diferente y que juntos podemos construir sociedad y hacer mejor este país. Yo quiero también, junto con concluir, contar una realidad de nuestro país. Por ejemplo, se habló mucho de interculturalidad. Y nosotros la tenemos dentro del país. Voy a hablar de no más de 30 años atrás, aunque el problema es mucho más atrás. Solamente en el año 1993, en el gobierno de Elwin, y atendiendo a su campaña política para ser presidente a partir del año 1990, se dicta la ley 19.253, que se le llamó la ley indígena. Y que reconoce, por cierto, los nueve pueblos originarios. Reconoce la etnia y reconoce las comunidades. Pero no lo reconoce constitucionalmente. En forma posterior, en el gobierno de Frey, y que ratifica el lago posteriormente, se crea un programa educativo intercultural bilingüe. año 96. ¿Cuál fue la evidencia que yo tuve cuando era rector de Temuco? Como santo Tomás siempre, extendemos nuestro brazo académico de diferentes maneras. Y una forma de hacerlo es convenir con instituciones públicas y privadas, empresas productivas y de servicio, para participar de la sociedad. Pero también participamos mucho en el plano académico. Y fue así como en mi calidad rector en Temuco visité una serie de escuelas rurales. Y creo que ocurría. El profesor desarrollaba su clase en idioma español. Y los niños indígenas no entendían ese idioma. Y recién en el año 2006-2007 se incorpora en el currículum de este país, no hace mucho, programa multicultural. Donde también se han hecho otra iniciativa, por cierto, como la CONADI, ¿verdad? Como los hospitales multiculturales, como el Nuevo Imperial, por ejemplo. Y creo que también es una deuda y es una conclusión que tenemos que obtener como país. Y lo decía también una de nuestras personas. La mañana lo decía. Construyan puente. Construyan puente. Y yo estoy muy de acuerdo con eso. Porque si ustedes construyen muros, los muros dividen. Pero los puentes unen. Unen mucho los puentes. Y finalmente creo que todo esto se soluciona con un mandamiento. Amar a Dios por sobre todas las cosas. Y al prójimo como a ti mismo. Gracias, Moira. Perfecto, rector. Muchísimas gracias. Voy a tener que contradecirlo, sí, porque quien va a cerrar esta ronda de comentarios es Esther, quien también quisiera pedirle... Disculpa, rector. Tus conclusiones, Esther. Qué difícil. Es como la pregunta del examen final. Saben que yo pensaba muchas cosas mientras hablaban ellos. Bueno, yo estoy feliz. ¿Qué les voy a decir? Los 18 años, la mayoría de edad, o sea, ese aplauso es así, cerrado. Pero también pensaba una cosa. Estamos en la Semana de Santo Tomás de Aquino. Una de mis cruzadas es esa. ¿Qué conocemos de nuestro patrono? Esta semana es para conocerle más. Y yo me venía a la mente una frase de él que me inspiraba, quizás como una de mis conclusiones, que si la digo bien, a ver, ustedes me corrigen aquí los tomistas, es propio del sabio hacer la vida agradable a cuantos conviven con él. La dije bien, sí. Bien, bien, muy bien. Y claro, es muy profundo eso, porque el sabio lo han... Ha salido todo el día. El sabio no es el que tiene muchos títulos, el que tiene muchas carreras, sino que el sabio es el que tiene esa mirada profunda hacia la realidad y el que le permite discernir y que le permite reconocer. Y reconocer era la condición indispensable para valorar al otro, ¿no? O sea, aquí como que se cierra el círculo. Entonces, el sabio es el que hace, el capaz de hacer la vida agradable a los demás. Y si aquí estamos hablando de construir una casa común... Claro, yo también decía, ¿yo con qué cara hablo si yo no soy chilena? Aunque estoy muy a gusto en Chile, debo decir. Pero es que si yo estoy aquí y si tú estás aquí y si cada uno de los que estamos aquí es por algo, también puedo contribuir, ¿no? Entonces, también es otra cosa que yo saco, ¿no? De qué manera yo, quizás en las cosas pequeñas, o no tan pequeñas, es decir, en las que tengo que hacer, en las que cada uno tiene que hacer, ¿cómo lo estoy haciendo? ¿Y para qué lo estoy haciendo? Antes nos hablaban del sentido de propósito. Ese concepto para mí era como muy divertido, con perdón, porque hicieron una verdad de cuál es mi fin, cuál es mi fin, pero es lo mismo, ¿no? ¿Para qué hago las cosas? Y claro, yo pensaba, no es lo mismo hacer una cosa así que hacerla así. Cuando hablaban los rectores, yo también pensaba de la experiencia como profe. Qué maravilloso es ayudar a reflexionar juntos, ¿no? Amparo nos hablaba esta mañana de ese acompañamiento que es bidireccional. O lo decía ayer en la cena, no sé, porque debo decir que nuestra mesa también fue la mejor, ¿eh? Ninguno de los rectores lo ha dicho, pero bueno, también nuestra mesa fue la mejor. ¿Qué quiero decir con eso? Que cada momento del Congreso fue un aporte para cada uno, ¿no? Entonces, cerrando con lo que decía aquí José Luis, el amor. Y si no hay amor detrás de esa construcción o de ese aporte que yo hago, es que no vamos a lograr superar las diferencias, ¿no? O lo que nos enfrenta. Y también yo he pensado otra cosa como conclusión mía, y ya de verdad que esta es la última, lo prometo, el proceso, los procesos. Me encantó lo que dijo esta mañana Ana María de cada momento histórico tiene como sus arquetipos y sus maneras de entender y no le puedo pedir lo mismo a una persona del siglo XVI que a una del siglo XIX o a la del XXI. Y hay procesos que tenemos que recorrer, que tenemos que recorrer como país, como mundo, como personas, como familias, como institución también, ¿no? Aquí hemos recorrido... Claro, yo llegué al 2005, es el que más tiempo lleva aquí, ¿no? De la Santa Tomás. Pero también me ha tocado ver el proceso que hemos vivido como institución. Entonces, y en ese proceso uno tiene que tenerse paciencia y tenerle paciencia al otro. Y eso me hacía mucho sentido las preguntas de ante esos jóvenes que no tienen lo que tú tienes o que no tienen la fe que yo tengo, que es un don, no es porque yo sea... es un regalo inmerecido, ¿no? ¿Yo qué hago? Y claro, me encantó lo del rezador, la rezadora. Sí o sí, a Dios rogando con el mazo dando. Lo que no puedo dejar de hacer nunca es rezar por las personas a quien yo quiero, ¿no? Yo rezo por cada persona de esta institución y yo rezo mucho por Chile, ¿no? Más tengo que rezar. Cuanto más rece y cuanto más recemos todos, creo que más transparente va a ser el amor de Dios y más podremos colaborar. Entonces, claro, esa fe que se hace vida y se transforma en obras sociales, pero que tiene una profundidad, ¿no? Yo creo que la invitación a vivir esos procesos con seriedad, con mucha alegría, y también ayudar a otros a vivirlos o acompañar o ir en esos procesos de la mano, ¿no? Yo creo que la tarea que nos deja esta pregunta de qué haría que eso sea en nuestro lugar, el contribuir a la Casa Común, qué Chile queremos, a mí me habla de paciencia, de camino, pero de metas y de objetivos y que es verdad que aquí no vamos a llegar al cielo, pero sí podemos avanzar en ese proceso y depende de cada uno. Entonces, eso, Francisco. Muchas gracias a usted. Un aplauso. Bien, y de esta manera, entonces, estábamos dando por finalizada esta mesa. Estimados rectores, estimada Esther, muchísimas gracias por sus reflexiones, sin duda que nos llevamos cada uno de nosotros, como bien decía nuestro rector de Concepción, bueno, el piso, nos llevamos varias cosas muy, muy, muy importantes y que no se nos van a olvidar jamás. Muchísimas gracias, rectores. Esther. Muchas gracias a nuestros rectores. Y le pedimos, por favor, mantenerse en el escenario. Mientras reiteramos el aplauso, por favor, un nuevo aplauso para nuestros rectores de Santo Tomás. Queremos invitar a Patricia Rodríguez para que nos acompañe y pueda en nombre de todos nosotros entregar también, ella es directora de formación e identidad de la sede Chillán, para que haga entrega también de estos recuerdos en agradecimiento a su presencia hoy con nosotros, a nuestros rectores que han compartido también las conclusiones y todas estas importantes reflexiones en torno a esta jornada. Sin duda, cada una de ellas significativas palabras, las intervenciones de ellos y que esperamos que este encuentro permita tener miradas más amplias y diversas. Un aplauso también para Francisco. Es que no tiene nombre, ¿saben qué? No tiene nombre, pero... Pero el que no tenga nombre es significativo porque estamos como todos aquí metidos. Así es. Tomamos una imagen. Dejamos una fotografía también con cada uno de ellos sobre el escenario y de ellas también muy bien representadas. con este nuevo aplauso por favor en agradecimiento a su participación. Muchas gracias nuevamente. Y mientras ellos toman ubicación ya en la parte final queremos destacar una frase de nuestro patrono Santo Tomás de Aquino que dice lo siguiente del mismo modo que es mejor iluminar que solamente brillar así mismo es más grande dar a los demás las cosas contempladas que solamente contemplarlas. Y en este contexto de esta frase quiero que por favor el siguiente aplauso sea muy muy fuerte para quienes han organizado y han apoyado todo este Congreso 2022. Gracias a cada uno Santo Tomás Concepción y todos los tomasinos y tomasinas que han sido parte de la organización muchas muchas gracias. De inmediato también queremos invitar ya están preparándose porque en el cierre de nuestro congreso nos vamos a deleitar con la música. Canciones que permitirán terminar esta décimo octava versión del Congreso Católicos y Vida Pública. Nos van a acompañar dentro de un minuto el profesor de educación musical diplomado en dirección coral y magíster en interpretación de ópera el señor Pablo Castillo Carrasco acompañado en piano por Carlos Espinosa. Ellos nos van a deleitar con la interpretación de dos clásicos la misión del aclamado compositor Enio Morricone que relata el proceso de evangelización que la compañía de Jesús realizó en América Latina durante la colonización y también nos despedirá con una tradicional interpretación del Ave María. Les damos un aplauso para recibirlos. Adelante. ¡Gracias! 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 y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Amén, Ave María, llena, llena eres de gracia, bendito eres tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa, Santa María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Santa, Santa María, Santa María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Amén, Amén, Amén. 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 Amén.